Hola, ¿cómo se llama el pleno de Nuri? Es un pleno extraordinario. Como sabéis, en este mandato, tanto en agosto como en diciembre, hemos puesto meses que nevo a ver el pleno. Pero bueno, con el pleno de presupuestos para el año 2018, De hecho, entendemos que habría que hacer este pleno extraordinario. El día de Santa Tomás, pero bueno, cuanto antes terminemos, antes tenemos tiempo para que los que quieran acudir a Bilbao puedan acudir y disfrutar del día del agro de Bezcaía. Por otro lado, también he dejado, he dicho para dejar, porque han venido unas invitaciones del web de Heim, no había para dos cada uno, el primer punto del orden del día, aprobación del acta del pleno ordinario del día 30 del 11 del presente año. ¿Alguna cuestión con el acta del mes de noviembre, del pleno del mes de noviembre? Pues si no hay nada, será por aprobado. Segundo punto del orden del día, se propone la aprobación del presupuesto general municipal para el ejercicio presupuestario del mes de 2018. ¿H, no es eso? Bueno, en el recorrido hasta la aprobación de este presupuesto del 2018, ha sido el siguiente. El guardador fue presentado a Comisión de Hacienda el día 14 de noviembre. La sexta presentación se dio el plazo para la presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos, las cuales fueron estudiadas por el equipo de gobierno, y trasladadas a Comisión de Hacienda el pasado 14 de diciembre. Entendiendo los presupuestos como una herramienta que nos permite plasmar el programa y llevar a cabo por parte del equipo de gobierno, nuestra pretensión pasa para conseguir el mantenimiento de los servicios ofrecidos, buscando una mejora en la eficacia destos, así como una atención a las necesidades sociales. Se trata de velar para racionalizar el gasto de manera que nos permita destinar recursos a aquellas acciones más prioritarías. Además, debemos tener en consideración la sujeción de la Administración Pública a la legislación aplicable, esto es, cumplir con la estabilidad presupuestaria. Entrando ya de lleno en la presentación del presupuesto, en la pantalla, se os ha enviado el estado de ingresos de gastos, la norma municipal de ejecución presupuestaria y la entrega de alcaldía, pues bueno, vamos a proceder ya sin más a la presentación. Esta primera hoja, lógicamente, es el índice, con todos los puntos que vamos a presentar. Tenemos la memoria de la alcaldía, comparación de los totales 2018-2017, clasificaciones económicas, tanto de ingresos como de gastos y porcentajes, y en detalle de cada uno. Luego, otra clasificación, que son los gastos por área, con los porcentajes, las comparaciones con el año anterior y las inversiones, tanto de este año como de los últimos cinco años. Tenemos aquí la memoria de la alcaldía, que señala la pretensión de dar continuidad a cuentas que se caracterizan por su racionalidad y coherencia con las políticas previstas y subedicadas a la situación real y a las posibilidades de financiación existentes, en otras palabras, que los gastos se encuentran perfectamente y únicamente adecuados a los ingresos previstos y reales con las circunstancias económicas actuales. Este es el presupuesto en total desde el 2018, en comparación con el 2017. Nos encontramos ante una subida del 5,12% respecto al año pasado, en concreto son 1.691.000 euros. Nos vemos plasmado con gráfico de barras y con los delijos de Saz en la julia desde el 2018. Pasamos de 31.288.900 euros del año pasado a 32.980.000 de este año. Comenzamos con los ingresos. La clasificación económica de los ingresos, que son resumen de los capítulos, que hemos diferenciado en ingresos corrientes con 31.286.220 de ingresos de capital, 1.683.770. Respecto al año pasado, se detalla un aumento de los ingresos corrientes, en concreto 1.260.000 euros o menos, así como un aumento de los ingresos de capital en unos 330.000 euros. Esto reflejado en el total, como hemos visto al principio, que supone una diferencia al alza de 1.691.000 euros, que era la subida del 5,12% Ahora vemos el detalle de los ingresos desbosados por económicas, es decir, por capítulos, vamos a matizar un poquito de donde vienen las diferencias respecto al año anterior que se deben a varias circunstancias. En primer lugar, a referidas a los ingresos corrientes, que hablábamos de un aumento de 1.260.000, la razón de esta subida es dividida a un aumento en la estimación de la recaudación, por un lado, y por otro lado, se debe a un aumento en el capítulo 4, que es el de las transferencias corrientes, que corresponde sobre todo a la subida en las empresas a cuenta de Eudalpucha, habiendo una diferencia al alza este año de 437.000 euros. En segundo lugar, referido a los ingresos de capital, un aumento de 329.000 euros, que se debe a la mayor destinación también en la generación, que es lo que nos va a permitir realizar inversiones. A continuación, este gráfico muestra el porcentaje de los ingresos, también por capítulos, pero reflejado de una forma más visual. Aquí apreciamos con más claridad la precedencia de los ingresos, que están con las transferencias corrientes, un 50,85%, es decir, las transferencias de otras administraciones para cubrir gastos corrientes, y por otro lado, los impuestos directos, con un 23,75% y el cierto total del presupuesto. Entramos en los gastos, igual que se ha hecho con los ingresos, pues hemos hecho una clasificación también económica de los gastos, diferenciados en gastos corrientes, por valor de 31.245.000 euros, y gastos de capital, 1.725.000 euros. En esta diapositiva, aparece la clasificación económica de los gastos, es decir, un detalle de los gastos de 9, por capítulos, siguiendo el mismo criterio que la explicación que he hecho de los ingresos, voy a destacar las diferencias respecto al año pasado. Esos mayores ingresos que detallábamos anteriormente se van a equilibrar con un aumento también de los gastos, y son varias variables a tener en cuenta. Este año, si es verdad que no hemos tenido muy en el presupuesto la devolución de Talcucha del año pasado, que fue 1.237.000 euros, por eso el capítulo 9, que son los pasivos financieros, que está el último, pues aparece como cero. Pero, por el contrario, hemos tenido que hacer frente a un aumento de otros gastos, en concreto de personal, capítulo 1, y gastos en miles, corrientes y servicios, que es el capítulo 2. Aquí se han reflejado los porcentajes de los gastos por económica, mediante un gráfico, destacando, como decía, los gastos tanto en personal como en miles, corrientes y servicios. Da tiempo. Ahora vemos el resumen de los gastos, pero realizando otra clasificación de frente a la económica, presentada en las depositivas anteriores. En este caso, la diferenciación que hacemos es por áreas, es decir, el importe destinado a cada una de ellas, y si no tenemos otro modo más de clasificación. Hay que señalar, veis, el área 12, la bajada de la lideración que ha incluido para la no devolución de Talcucha, que va en una parte de esa área rotina. Aquí, la representación gráfica de la diapositiva anterior, pero con los porcentajes por cada área respecto al total de estas. Ahora podemos apreciar un vistazo la comparación de los gastos por área en 2018 y en 2017. Como hemos hecho antes, si se aprecia muy bien, el color azul es el que corresponde al 2018, en las barras es el que está a la izquierda. Entonces, bueno, pues conocedores de que los recursos son limitados, intentamos mantener las áreas que consideramos que más lo necesitan y no dando un impulso a aquellas que en años anteriores ha sido posible para favorecer a otras. Todas sufren un ligero impulso, destacando la presidencia municipal y centro de día, que es también acción social, innovación tecnológica, comunicación y participación ciudadana, así como urbanismo, lógicamente, porque se manejan desde esta área la mayoría de las inversiones. Gracias. Ahora tenemos el gasto en inversión de ambos años y la diferencia en porcentaje, concretamente un aumento del 27,07%, que equivale a 368.500 euros. Los mismos datos, pero en un gráfico de barras y su evolución desde el año 2014, es decir, los últimos cinco años, que resulta bastante significativo, ya que se aprecia con claridad la bajada progresiva de inversión en los últimos años, exceptuando el 2015 y el 2016, donde los valores fueron similares y el ligero aprepunte del 2018. El de abajo es el 2014 y el de arriba el 2018. Teniendo en cuenta este escenario, abogamos no solo por el mantenimiento de todos los servicios, sino por determinadas inversiones para este año que viene, destacando, por ejemplo, el plan general, el saneamiento de Boicóa de Magdalena, la segunda fase de la organización de la calle Alcone, la segunda fase del antiguo mercado, inversiones para barrios, la pista de skate o la trasera de Tartana. En esta hemos tratado de establecer el porcentaje del presupuesto destinado a cada una de estas tres esferas o ámbitos, diferenciando el gasto destinado a ciudadanía, que es un 56%, el servido de territorio con un 30% y organización con un 40%. Y aquí tenemos el cumplimiento de las reglas de la ley de estabilidad presupuestaria. Me gustaría entrar algo más en detalle en los servicios más destacados que hay que poner en valor de las áreas. Por ejemplo, en la acción social que tenemos los vías de años anteriores, también se ha incluido una partida destinada a ayudas para el pago de IBIC. En cultura, el mayor aumento va a ser destinado a actividades para óxido de mayores de infancia en la biblioteca, los suderecos de 3 a 6 años a 1 de julio. En sanidad se ha incrementado en la parte de estabilidad el presupuesto con el fin que hace el frente a la problemática de escasez de los arios que parece un cementerio de Sagarnaustí, concretamente con 40.000 euros. Se ha aumentado la partida de publicidad y propaganda para llevar a cabo varias campañas de constitución. Respecto a la regla de igualdad, es decir, que se ha aumentado tanto la partida de subvenciones como la destinada a llevar a cabo trabajos y acciones para seguir trabajando para hacer un erario más igualitario. La partida se aumenta tal y como se ha decidido en la declaración institucional de marzo en la que se señalaba la posibilidad de aumento siempre y cuando se dieran las condiciones. En educación principalmente se trata de mantener todos los programas e iniciativas que ya se venían desarrollando. En juventud un aumento de los importes destinado a actividades de ocio como son varios proyectos que ya venimos desarrollando como Nojagune, Intercambios Intergeneracionales, Patios Avali y se han adjudicado los programas de Aurem y Insarea denominados Humen con Siluá y Escolar a Lagunetas. Se están implantando por primera vez este año. En urbanismo la subida más importante se lleva a las inversiones. Es cierto que es una subida mayor que las otras hay pero bueno como sabemos finalmente aunque sean cuestiones de cultura, deportes, etcétera se gestionan desde este área. En comercio mantenemos el compromiso de crear una línea de ayudas en el sector comercial dirigidas a la actividad comercial por la recaudación del IBI. Son 20.000 euros. Se está trabajando ahora mismo con el sector en esta línea de ayudas dentro del plan de revitalización comercial. En general mantenemos el resto de campañas y subvenciones y se incluye la formación y capacitaciones como por ejemplo la atención sociosanitaria. En empleo se mantienen todos los programas. En eusquera se mantienen las bonificaciones de inicio y las becas para el estudio en eusquera. Y en participación hay un aumento de 25.000 euros para gastos diversos y de 90.000 para soportes informáticos. Y para finalizar me gustaría reseñar el trabajo realizado durante los últimos meses por el equipo térmico del departamento de intervención así como el del térmico de innovación por su colaboración en la presentación de este presupuesto. Si te recaso irá a Che os abrimos los turnos de intervención para el grupo político. Soy Arantxa. Es bueno. Nuestro voto va a ser negativo. Un rotundo no al presupuesto municipal 2018 por los siguientes motivos. Tenemos casi 2 millones más de presupuesto y nuestros vecinos no ven ni ahorro en sus bolsillos ni mejoras en su municipio. Tenéis comprometido más del 85% del presupuesto por lo que solo nos queda hablar de ese 15% restante es decir sobre aproximadamente unos 5 millones de euros y suficientes para cualquier proyecto de envergadura. Estamos hablando de un presupuesto tramposo porque solo tenemos ese 15% para bailar y recaudatorio porque vaya como vaya la recaudación el vecino siempre pasa. Proponéis 70.000 euros de rebaja en el IBI. Cuando vais a recaudar 600.000 euros más de lo previsto ocurre lo mismo con el alcantarillado que recaudáis 800.000 euros y gastáis 80.000 teniendo barrios sin alcantarillado y vecinos que lo pagan el vecino paga sí o sí vaya como vaya la economía aunque a escote nada es caro como dijo con el alcalde y parece que ese consejo no lo tenemos para nosotros nos mantenemos es lo que decís no en todos los departamentos hay departamentos donde no se han llegado a las necesidades de los vecinos para cubrir sus necesidades estamos hablando de acción social sabemos porque así se nos ha comunicado que hay familias que se han quedado con derecho a cobrar ayudas de emergencia sin poderlas cobrar porque no ha llegado el dinero que vosotros estimasteis necesario para esta partida nos encontramos con una junta de gobierno que se encuentra en la E engaño no en la E de grande por ejemplo los trabajadores de los polideportivos están reclamando que la empresa que se llevó una licitación de más de 700 mil euros y no recuerdo mal con IVA 771 mil euros al año cumpla con el convenio provincial después de una contratación vamos a decir dudosa dicho por anterior portavoz del partido socialista Elena Pérez en el equipo de gobierno y me vais a permitir la palabra y la espantada antes de la votación del delegado del deporte Joséán Pérez aunque no se encuentre aquí y lo siento pero lo teníamos así preparado la ruptura de una mesa de negociación con todos y cada uno de los sindicatos que representan a los trabajadores de este ayuntamiento llegando al escamoteo de las retribuciones vamos a hablar o hablamos del complemento de destino teniendo que llegar los trabajadores a los tribunales para poder resolver sus problemas con este ayuntamiento otro engaño mayúsculo a los vecinos de nuestro pueblo está en la apuntación de cómo se garantizan los beneficios a una empresa constructora de un aparcamiento privado al lado del ambulatorio de esta urbua otro engaño más es no comunicar que debido a una pésima gestión de un pequeño problema como puede ser la caída de un árbol a los millones de euros que van a estar obligados judicialmente esta junta de gobierno a pagar que realmente al final lo que tendremos que pagar van a ser todos los vecinos y esto también a escote y nos referimos a la ladera de Esquilur por último somos conscientes de que a falta de vuestros proyectos usaréis usaréis perdón el famoso corte pega para apropiaros de los proyectos presentados por la oposición y que serán objeto de debate en los próximos años no vemos la participación no vemos la inclusión vamos que ni el olenchero arregla esto perdido en nuestros caminos porque no sabe si puede o no puede pasar por ser públicos o privados nada más gracias espero que a su participación alguna otra intervención Ana bai egun bueno la besta un tema de anbet haimen gaude haimen dudar a la recontotaz berberitako eta botezat dugu modua en portero ba el patxet dugu edo lan izan barcos la aurre contua durela txostenik important eta esan important sinbakiak aparte sinbakiak erakurri behar dira lago eta sinbakiak azten baten markatzen dutena eta adireazten dutena ze mota gestio edo ze gestio mota aurrela enra manten duzuen gestioa eta lehentasunak markatzen dira aurre kontotan horregatik daukate aien garrantziak eta honetan zer ikusten dugu honetan ikusten aguradunak izan duen moduan zagera ekonomiko gehiago egon dira milio eta ardei gutxegora bera gehiago eta beraz dira gehiago egon da basuen gestio eta zurean nintasunak harri aguradunak horrendik dira gitxea egon da babet imoresketak editen dituzelako baina honetan gehiago egin eta zerik usten da egin egin kapituloa eta oso senpaki egitze esan godu horregatzen dugu gitze dugu gestio eta politiko esgarra esantuko ejartzen eta matematiko bakarrik senpaki blau senpaki mago detuko posten dugulako oso aderis jarri aderis esantuko aurrakontuak milioita eurde gehiago dagoela presupostuta eta zardako agogaztotan begarren kapituloa osea entre empresa privatuena serpitzu publikoak erabaten dituzten entre empresa privatu entzako bi milioi euro gehiago horrega ikusten duguna eta ikusten dugu bebai beste kapitulo batean transferentziak dela kapitulo bakarra gehiitxik dena eta transferentzia zer dira transferentzeko horrentea gaztotan tirulaguntza zuzena baita detzat eta bai irekunde esbarbeintzako tirulaguntza kundalak ematen dituena eta da kapitulo bakarra gehiitxik dena beraz trebita seso goera bi milioi gehiago eta transferentzak eta denulaguntzan hitxeago hori da gure leningo irakurketan gero sartuko gara burtsu bat horretan eta liberean ikusten duguna beste urtetan ikusten duguna gure eustez jakina gurekoz puntotik ikusten dugu ondale honetan eta herri honetan dauden gabesiak ez batentzen direla ez direla konportzen azken batean planteatzen duzuena da aurre kontur berdinak daramago ez daki sortzen margurte segurasko arrokontu berdinak inovazio egitzen daude azken batean zuen gestion mota da zuen ideologia eta zuen lehentasunak orduan lehentasun berdin amatretzen dituzue eta denak berdin izaten dela eta guk pentsatzen dugun horren aurrean karitze bat gabezi bat dauk daukagularrian eta ez bentu izuela pentsatzen inanekin eta haipatuko ditugu plau antolakuntza odalatzen duguen antolakuntza desa zelutsa da joste du denak daki zuela baina ez dira konpomideak emote ematen dira konpomideak dira gero eta paramitizazio kelau egir zapitzu gureko eta eta hemen barruan bebai lan postu feko estructural batxuetan arkiteko gero zarpuko gareta esakontuko dugu apurtso gabe jau gabesia gabesia nongelago parte hartzean esaten duzue aurreko ento parte hartzean direla haue bueno kero itxe dingo dugu horretaz guretza gabesia dugu azken utorre gano ez direla kue moten kertitzen zarete lehen gaurratxetan informazioan beste kero esortuko garete beste kutua gabesia dagoela gabesian dia erantzio eta berdintasuna kizun eskoetan berdintasunean a ber ez da kero sartuko gara me bai baina ez gara kapasa pi urte eta urtea pasata ez da legislatura honetako servitxo hori berdintasuna servitxea servitxoa indatzea indatzea eta txertatzea errepete barroa plantillan barroa udar estructura egon berdei tokia baldin nahi baldin nahi bat dugu dakina eragina izatea nek dugu dagoen dugu anegotea listo baina nahi bat dugu benetan eraginan diagoa izatea berdintasunean beste erabatean izaira koropioa arkue behar du berdintasunen servitxoa eta beste laguarre gabesia ikusten dugula iristide sozial eta bai igoten direla causa puntuala eme nolartxanetan normalan aria bakuitza geramaten du zuena eta dira dira txar binaua eglintzatzen denoen augreko batean eta iristidei sozialetan eta rube sozialetan gausa berateatzen dela programes berdina causa puntuala egiten dira baina ez dago inolako politiko integrale horretas inoes ez dala antolatu horrela Eras, hori dira, dure usted, daude, lau, gabesirik importantenak, azken urtetan, eta hauten ere, eta presupuesto hau okusita mantenduko direnak. E, kero aportxo bat, aztertzeko presupuesto azaldeen, azken baten, presupuesto guztieta, daukatek biande, bat handena, zarrerena, eta bestea, gastuena, zartuko gara aportxo bat, ikustera, irakurtxera bebait. Zarreretan, zarreretan, harti dago, hartia baino gehiago, gure, diru zarreretan, dagoela, dekutazioen aldete datorrela, udalkutxati. Eta bestea, transparentzea gota, baina, batez ere, eta importantena, udalkutxan. Zagertatzen dena urtean, zarrete daukagun presto gehiago, zera zergatek, gestoenak oporuzue, datorren urtea, presupuesto gehiago, baina, badalutxan ditutasibak, egin dituelako aurreikuspen, obetxuagoak. Aurreikuspenak irenak, eta aurreikuspenak irenak. Eta aurreikuspenak irenak, badiro, de arrekadaxioak, gurtxu batrela, aurreikuspenak, obetxuagoak, edo direla. Gero, ikusiko dugu, mantentzen diren, ala ez. Hore, jakin gorugu, ia sorpresarik, ez dagoago. Azten urte, aurretan bezala. Dena dela, honek, adereazten duena, betesatzen dugu nuen moduan, dela, udalkustiak, administrazioa, errik gantik urbile, dagoen administrazioa eta instituzioa, ez daukatela, ikolako autonomiak. Lan egiteko. Azten batek, beti, beti daude, diputazioa egiten duen, aien politikaren benpe, garao, alagetxeago izateko. Guntzaten dugu, instituzioa lokalak, udalitzeek, udalai, duki behar dutela, askoz autonomia girego, gauzak egiteko. Eta autonomia ez den dugunean, ez den dugu, batez ere, errekurtxo ekonomikoak. Holandago planteatuta, eta horren dugu egote, unhortu zen, euskal egea, euskal instituzioaren egea. Bai, gobernoak eta kontributazioa, pete behar zituela, udalen daukaten, zerbitzuaren, ordainke eta osoa, horren dugu ez dara bortu. Egoziko dugu, edo, bide horretan, horretu behar pedagitxako. Korin zarrera, naldetik, korera asko baten, markatzen duena, eta punturik importanzena. Bai, goaz, erogu astuetara. Astuetan, lehen esan dugu moduan, errepikatuko ditu, zenbakiak, erabiriko ditu gumbakarra, errepikatuko ditut. Kapitulo eta, elako, apitulo, bakarri da, uste, ez dira, ikusteko, eta ikusteko, arraskiat, arredografia. Lehenengo kapituloa, udar plantilla, udar langileena, desango geroena, errepeten daudenan, plantillan daudenan, hori, euneko, berrogeta bat, da, aurre kontuan. Begarri kapituloa, ia, erdia, euneko berrogeta bederatzea, eta hori zer da, hori da, zerpitzu publikoa, kaurera eragateko, kontratatzen betu zuen, entre espresan peribatuak, batez ere. Eta gero daude, beste bi, bortzatu, ez dago, hel ditzen da, euneko hamar bat, eta euneko hamar horretatik, batada, diru laguntzak emoteko, transferentzia, diru laguntzak erakunde ezberdinei, eta erandiuko, eta erriko, taldei, ematen den diru laguntzak, hori jaizideena, euneko bosteak galitzen dela, ia, izan zen, diago, bai porzentaila, eta bai dirutan, eta, gero dago, beste euneko bosteak, eta horrekin abaitzen dela, eta horrekin bosteak, dira, inberzioan. Inberzioetan, kuriozoa da, naiko bitxea, ezken baten du, askotan, dira, presupostu gehiago dago, inberzio gehiago engo dira, ba, bueno, milio eta erti gehiago dago presupostoan, baina, inberzioetan, lairun mila, ez da, hitze, lairun mila, lairun mila zago dugu, dugu, gehiago goten dira. Osa, eren bat behar, ego ere eta, ez da, ez da, hazin batxetara. Oaten dira, gelena, esatuko moduan, entre empresa, privatu eta, kontratu, patiagoak izateko, edo, holako programa, dintu zuen, handik emendik eta hori, eta inorre, ez da, hiera, aurrela erabateko, entre empresa, dintu zuen, entre empresa. Fisatuko gara, alkurtso bat, lehen, laukuntoriek, atleto dugunak, gabeziat, alkurtso bat, bilau, asantzera. Eta, hasiko gara, herrepete, eta hasiko gara, langilletas, eta hasiko gara, antolakuntxetas, etxeite. E, alkurtso detu zuen, plantilla, eta, arrepete, relazion de puestos de trabajo, proposamenat, guretzat berriro ere, la que es el capítulo. En su parte de la plantilla, la plantilla por la plantilla y por la plantilla, en el mundo que no se han dado por el trabajo de la matemática y por su parte, el mundo que no se han dado en el mundo. Y en el mundo, con la plantilla, se han dado la plantilla en el mundo. Y en el mundo, RADUENTA AHMASI PLAZA TIC, BARRINGTA AHMASI PLAZA TIC LARROGETA GOS PLAZA BAKANTE DAUDE AUDA IAR DEA UNEKO PERROBEI INUODU BAKANTE DAUDE ODA LAK, BESTALLETI GUDALAD AGITEN DUEL Y LUCZURAGEN PARTE DERAK EGITU UNESCO ZENEGINSETARAKO ANDIMATARAKO PROGRAMAK ETA ASPIN CONTRACTACIOAK ERABITZEN DUZUELAKO ESA PEZALAK plantilla, daubago, la roketa boz posto boz, besta aldete, daubago, langilena aldete, daubago, haspi kontratuta, kontratuta, beste berreinta piko langilena, plantilla baina gaiago, gaur egun, es, udar salvetxo, baina esu kontratuta, eta, gero besta aldete daubago, mamugatxu, mamugat ino, ino nes daudelako, eza repete, plantilla, ino nes dira lako agertzen. Gauz, plan posto hori, programan bidez, eta etxen ditu eixoela. Mamugatxu, mamugatxu, beraz, esago kontratuna eta prebit, tribet esesatua sustatzea dira funtsioen publikoaren, arlohorean, peniobeta, persoaren politika, eta horrekontu horren erakuskari dira. Gupen zatzen dugu eta holan proposatu dugu, plantilla honetan bintzen lakustu berri batzu, sortu beharko zerela eta propetxatzen dugu sortzea. Lakustu batzu, bat ez zere egiturasko, zere genetarako beharrezkoa direlako. Eta dugu bentsat arke dutak gula. Alde bat eta iberdenta suntan dikaria. Ez dago, besteri, nahi baduzu ebenetan eragi importantia egitea instituzion barruan bebai. Ez dago, besteri, bestela galdituko gara irudian, itxuran. Bare bat programa, bedatzen direla, martxoaren sortzea, asaura 90-gostean eta horretan gaude eta mi kampaina. Berdintasunean aurrera atzeko, askoz lan integralago egin behar da. Hau ez da izango, berdintasuna, ez dugu berdintasunen teknikaria behar dela. Eta soritzarrez, soritzarrez behar da, bizitzak sorako. Hau ez da program adazo puntuala berdintasunaren da. Dara magu, historia osoan zean, kultura ez guztietan, erri guztietan eta kapasoz zean guztietan. Berdintasunean, asko dagoa begiteko, eta hori nahi badugu lanoraz egin errekurtsoa zartu behar dira. Eta errekurtsoen artian, funtzeskoa gena da berdintasunean, izatea zerbitxo ezaira propio batekin. Zartuta, estrukturan eta lan egin alizateko hemen barruan. Gaur egun ezin duena egin teknikariasu kontratatuta lagolako. Eta ezin dugu eta berarekin, ia ia zuzen berrarekin. Horan da, gaur egun goz servitzu hori. Ezaten dugu behar bai berdintasun teknikaria, bai kontratatu beharko zela eta plantillan proposatzen desuegu. Zartzeko behar beste egin behar. Eta ezaten desuegu, haure kontratatu dugu moduan behar. Beste bi lanpostu. Gero ondier ditako mantentxe lanetarako ofisiala, hori eskultura lagabe. Eta iru atesain lanpostu. Gero ondier ditarako eta kultur egin daldarako. Hori egungo gure lokala eta gure zentroa zabatzen dituzten bai su kontratatuta gauden konsaltean. Hori baina kostu eskultura lagira. Eta hori dira, hori ikusten dugu, eta berria hazuetza supongo, hori ikusten dugu errepeten eta hori aurkestu duzuena aurten. Eta, bai, albentzeko egin kapitulo genekin, bai, komentatu nahi genuen pasadene plenoan egin gindituen galderak pleno honetan eta hori erantzunik ez dapagula. Beraz, eskatuko genuken eta begarren ez egin godetuko galderak horiek. Bata, erantzeko dolean lagileen legez, kanpoko lagapenik ez dela gertatxe ziurtatzeko ditugu bitertako bitartekoen eta kontrol ni hurrean berri jatina hil dugu. Eta zehatzago esateko, uste dugu kontratatu duzuen arkitektoa entre presa privatuet baten dukidez, era irregularrean argitela lanean gertatxe hori dela zesion ilegal de trabajadores ditzen dain hori. Eta kontratu horren arturan horren aden galtetzen dugu bigarren ez eta gustatuko ditxegoen jakitea. Eta eskatzen denoen behar eta daur eskatuko dugu berriro, nore gu pribezatuta edo estarnalizatuta daude erudar servitxoa herribizatzea eskatzen dugu. Lehi hori diak getatzen dituz dela egei azteratzeko eta horren berri behar eskudatu denoen. Hori lehenengo kapituloa atolakuntzan dena. Gau gara begarren kapituloa batera rekomendatu duguna laudetugu. Ez dela parte hartzea. Lehen ez dugu kukusten dugu ez dela benetako prozeso parte hartzea editen. Gau gala txoreta. Zerratik esatzen dugu hori. Zuek bait egiten duzuela. Ia zintesta horren eulako eurdeink ez dabe. Eta batxarraren bat egiten duzu ere beha irekia. Egia esan da, eulako zabalrak esan direnak oso erantzun txikea esan dela. Onda dago egitea. Baina, erantzun txikea kasurute. Ez dutu handela guntakina. Tarentaio lektigo barroa esan dela. Baina, zerratik esatzen dugu ez dela prozeso parte hartzea. Hori baina egiten duzuela. Baina ez duzu beha beste gauza bat egiten. Gendean esindu erabaki. Eta prozeso parte hartzea. Gostietan, adiraz behar dena da. Gendean eta aukala erabakitzeko ahalmena. Eta honetan ez daukaten. Ez iaz eta ez honetan. Azken batean zuek esatzen zuen beha ire batzordean. Pentsatzen duzuena eta haurekin duzuela. Izan dela argazki bat esateko herria. Hore. Hori haur bat egitea. Bat esere egitea da, argazki bat egitea. Deitzea prozeso parte hartzea gilea. Gauza bat edo bestea. Baina edagoza gira. Hori harri izan. Eta guzko uste dugu. Itxakitzen dugunen parte hartzea diguruz. Eraman behar duela lehen esan dugun moduan. Eztemukturro eraino. Eta horre esan esan nahi duen. Gendean menetan erabaki behar duela. Eta jakin behar duz gainera. Jakin behar duz. Zintxo diren erantzuna. Osa emaitza zintxo diren. Ez du bari horrein esango duzuena. Siur dago gainera erantzunean esango duzuela. Ez. Eta ki egint ditu uste. orra ciao, zirphapa 수도. Darro gehi. En Carles eta horro de tu ba eta piko. Esango duzu da. Eta hor Brendaura erantzuna. Eta horroits бабueda esan hozuela. Ez darro goheiz putoberro. Eta horroiko batean. Anton aika bata gilemik36. el resto de la gente no es la biblia. Si la gente tiene que aire, se reflajo de la parte, presupuesténero. Por eso es algo que hay que decirte gente, que sí tiene que ver el desarrollo de la parte de la basura. Hay algo que es lo que tengo que decirte, es que no hay algo que no hay, la gente, ni si ella nos va a ir. Es decir, la gente está usando la geografía, La de todos ellos ven a la barra, es que le meten a la bala y le meten a la barra. Eta suek, abalori, lortzala es. Por lo que salen jarte algo, topo algo. Bebai, esaten san en esta orita, aparte nico, ta si txepita esa nascua, bat esera hasta el grupo, hasta el estado de la aldea. Ser de goberta al presupuestoan, va de irudir Facebook, en el caso de alguna arabera, alconen la logue y plazas de aquí ser. Beberato dugo pesca bat a su tori, esta bat a represa. Segur, asco hori, ratorres nortean, es de lo agilgo. Espanolak ipile bai, eh? Baina aparte nicoena, etxura guztia daba, nur hori gestionatzea, ez dela, hainla hori saizango. Baitxupentzatzen duten moduain. Belaz, saia dago egitea be. Eta jendearen zer gehiago eskatzen zuen. Gune gardeak, bat ez, ez dago, legueruntekia eta ikasteko ikastetagilak, eta hori hortuntekia esagatzea, ez dago esen. Eta daude ez daki, hain besta gauza, ez dago dela. Eta zer esan, eta gainera ipatun nahi urte duke, zehazki. Zer esan, azken urte hau eta, eraino gobekoko elkarteak egin dako proposamenu gari. Bat ere ez. Ezaten diosuek jendeari parte hartzeko proposamenak egiteko, urtea gara bate proposamenak egiten. Bat ere ez, eta sartzen. Pasatzen da gainera kapitula aurrela, arraka. Sartu duzuen gauza bakarra. Baina, gauza hau, 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 hau. Baina planteatzen dereen gauza. Biz dira planteatzen, ez daki zer mirari. Ez, eskatzen dutena, lokala egonda, lokal hori grabitzea. Osa, motera servitxua. Eskatzen duten ludoteka. Iguruteli bat. Wifi izatea. Estatzen dute horako gauzako urteetan eta urteetan. Eta beti eratjun da baina. Ez ezt. Beraz, parte hartzea ondo dago, baina parte hartzea azkoso beto egongo zen, baina eta azte moturra eraino, eraman goba zeruten prozesoa. Eta horretarako guretzako, zingestekoa da, jartzea, presupuestoa, partida bat, partida ekonomiko bat, jende ari gandetxeko, diru aurrekin zer egun gozuen. Eumilla, horreumilla, horret, agosteko puntua izako zen. Ez dabeze gure idea maravilloso, eta soragarrea, hori da herri, esbar dienetan egiten ari dena, gilo eta instituziok eia guntan egiten ari dena, eta oso imaiz positiboekin. Eta hori, bein eta berriro, jarentuko dugu esatzen. Adakiogu, zuen erantzuna, zein zen, egun batean plena honetan, esan zen eguten eta, eta, egun zutro non dan leziones, bai, baina, igal bai, agortxo bat kasoa, egiten berko esenea, jendeagin. Baina kasoa ez bakarri argazkiat. Beinetan, beinetan. Erizpide soziala, esaten genuen ben, emeantzate joan, eta orako programetan besala, baina ez daude la politiko integrala. Toda la etxoneta jarratzen dugo itxarin barik itxabizitzari guruz, itxabizitzari sozialeari guruz. Itxabizitzaren inguruan, egon dira presupuesto honetan, nirakinda, pare batek arpe, aldar de esberdinetan, eta egonda, gure aldetik, egonda, erreflexio horrokor bat. Erreflexio horretara, anezatanean noen, itxabizitzaren sozialearen barkea aldutu behar dukula, herriak. Badaopagu jendea lo egiten, eta bizitzen, pabelloietan, eta horakolokaletan, ruinosos, hor dapagu jendea. Behar da, behinetan, politika, etxabizitzaren sozialearen inguruan, politika ziatza, eta nuzionante, eta behinetan, erantzunai batean dugu gabezeari edo beharri herriak. Horretareko, egia esan da, jordeta pikotan, ez da batxorderik ez dugu izan, auperaerik ez dago horretareko, espero dugu emendek aurrera, aupera behiago esatea. Ez da, egia da, udar etxabizitzabatzu bat ditugola, eta adena segura asko momentunetan, betetak egongo dira, edo gordeta, baina badaude beste aukera. Besta aukera kiinioen dikinioen ez dira aprobetsatzen. Zueen erizte dena artean ez da buelako. Eta pare bat adibidea jarriko dugu horrekin. Adibide bat, bueno, iru, jarriko dugu. Orain ditxi, pare bat azte, iruazte, eko eze dugu, zela jarri duzuen salmentan, estrago da zegoen parsela bat, erek etxeko. Horeta goz, etxabizitzai inguruan erikiko altsilena. Bara, eh, posibla da dirurik ezagotea momentunetan, baina zergat esatzen duzuet bat, zela, zergatik ez duzuet gordetzen, eta aukera dako agunean egiteko, horrela, inoaz ez dala edin goezan publikorek. Gero bestandete, daupagoa abaroa, dalko gau abaroa eta aspiditura. Abaroa eta aspiditurarekin sinatuta konvenioa. Konvenioa horren arabera. Aspiditura, amedituko da, barro eta ahiru, gaitxenes itxekin. Eta buk esaten dugu inondek inora. Oza, inondek inora, instituzio publiko batek, desglaseak batetik, gainera, benefizioak ateratzea. Eta kasunetan jartatuko da. Eta buk eskertzen dugu orduan, negozatzeak omenio hori, eta eskertzen dugu berro eta hiru, etxe horietatik, gutxien eserbiak genditzeak odau eskuntan. Hemen, eta etxe bizitza hori, udala ere nahi izan beharko dira. Eta hori negoziatu behar da. Eta hori arogailuak jarri behar bila, eta parte bat sortu behar dugu. Hori da, bintzat guk eskatzen duguna, eta horan eskatzen dugu. Eta, esan du lehen, egosu eta zitzagoen gobenuke honetaz. Iaia astuta dapagu, baina hubek hartu zuei kompromisua ez daki zer urtetan, egiteko erantegoeko ape, etxe bizitza soziala barokailu ekozalean, norma sozialean, eta dauden moduan, eta inoiz ez dela bete. Eta hori alde batetik, etxe bizitzen duturuan, ez bugu esan ikusten. Baina gero ikusten dugu, garen mozen gorsen abailako, eren esan duen moduan, ikusten dugula, beste puntuan, oso pesta agarria garriro. Pentsatzen genuen, aez, ayudas de emergenzia sozial, seguen, gukuruarekin beteko selan, hori zen compromisoa. Presupostoetan dauenarekin, beteko dira behar guztia. Baina ikusten dugu, esetz, ikusten dugu, berriro ere, jarri duzuela, lariu mila euro, baina gaztu berrean, aute, iaia seriu mila euro dira. Eta dretxo, ogeta bi, familia, tartsona, edo, eskaera, gelditu dira, kanpo, kanpo gelditu dira. Hori, ezin daun hartu, bat edes, ogeta bi, askoz bitxeago. Eta, beraz, ez gatzen dezu egu, bein eta berriro, presupuesto agot, beraz, aldatzea, eta lariu mila euro, lariu mila euro, horiek agertzen diren, tokia, jatzea, zeriu mila euro, azken baten, hori da, hori da, zuek, basatutako datuinara, bera, beinatako gaztua, horremen goruan. Azte horretako, batxorbeak, basatutako datuen aragera. Beraz, dezkatzen dugu, horretan be, edo, utxien ez horretak, betetzea, gure kompetentzea hori. Gero, beste kontu, beste bi edo, irupuntua irau, komentatuko dugu. Beste arro batean. Euskara. Euskara, saltu nahi duguak urtsu bat, ikusteko, zuen politika zinte, ikustea bebai, kultura eta kirolarekin batera. Tero laguntza zuzenak itxiago daude. Erriko, eta hori, orokorrean gartatzen ari da. Erriko, eragile, antolatzen dute, programaetarako, ditu, itxiago. Eta, programa, instituziarretarako gehiago. Egiten alde zuen, 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 eta erri, mogimenduak egiten duen ari, oztopo gehiago, eta zuen politika eta programak instituziona da, indatzea. Edo, diru, gehiago saltzea. Hori, ideologia da, legitimua da, guk ez dugu kompartitzen. Hori, egia da, guk ez dugu kompartitzen. Sinergia guztiak bateratu behar direla. Ez patikentu, ez dugu. Hagoz, ez gaudo, rekenpeñabila da, zuen egiten alde zuen, egiten alde zuen politika. Oztain dugu dere olaguntxetan, edo jai batxordeentan, eta olakoetan. Eta gainera, kompartitzen dugunean, batxordean, bau, lebatan los ombri, ez dugu zuen. Ez dugu zuen. Esken batean ideologia da, eta eta, da, bueno, ez gaude hau espainera. Hora ira da duena. Kompartitzen dugunean, hau zuen, presupuesto hauek ikusten da, hau zuen, hau zuen, ezberdinaren artean, ezberdin da esuna. Dezoreka. Dezoreka, etxera gainera ikusten da. Eta, ee, ikustuko dugu batresere, ba, normalean ikusten deren tokietan, edo kapituloan, derela, inbertsioan eta proiektuan. Eee, lanta ere mugua, esaten duguna arokorrean, dago, inbertsioa garra, goiakinda, eh? O, kontatzen du zuenaren arabera, eh? Nau itxegite. Eta dela, goikoa, magalenaaren sanamentua. Esterik ez. Ez goikoa, ez goierri, ere. Hale gehiago, esango gotu. Horten, sartuta esegoen, partida bat, San Jose hausuan, esanamentu egiteko, eta datorren urterako, tenduta. Inolako, lehentasunik ez dagoa, suentxako. Eta, errepikatuko dut. Asua, eze bez, lutsariakun, bestea, ausu txikietan ez dago, eze bez. Inolako, inbertsioak eta inolako proiektu hori. Bakarra, errepikatzen dut, bakarra dela, goikoa la badalena, sanamentuaren proiektu hori, behin egitu denes. Beraz, desorret da, handia dago. Horrekin ez dugu esan nahi, eta ez dugu sartu nahi, osoen artean, gorroka batea. Iazan dabe, astragodun, gauza bera, seko dute, eta amian altxagan be bai. Baina, altxagan bintzat, proiektu batzu bai ditu zue, ez dakita horrela, lagoen du ditu zue, ala ez, lehenan patu duzua, dibidezu dut eta, batxorren esan zer dute, datorren urtean, esan dago, bai, bueno, horren bat edut duz, dausak aldatzen dira, bai, bueno, seo esan, bai, altxagan, seo esan, bitxitxoago, astragodun, eta beste ausultan, ez dago esan. Horrekin, konpoto behar da. Eta horren aurrean, goera, edo fotografia, edo argazki, horren aurrean, horren aurrean, gore, proposamenak orkesto ditugu, iakina, orkesten ditugun moduan. Eta, sartu ditugu, berrogeka amaguz, hemen dekin. Horretatik, berrogeka amaguz horretatik, bakarra, onartu duzue. Eta, esango dule ningoa gainera, lotxeko aurreko kontuarekin. Onartu duzue egitea, ikerketa bat, hau zuen artean, konexioa, indartzeko. Dapaguarria, dapagun moduan, ez da, gure rua, bakarri. Baina, hau zuenakotza, beri, saira, apropia dauka, eta bakoitza, ez da hori, bakarri zari apropia, esatea, bat ez ere, tenokai batenduja, bizigarela, beste egin bizkarroa moten. Eta, oso ba, kateki bestera. Eta, arlo, guztetzen genuen, egitea, ekerketa, integrala, egiteko politika integrala, arlo, ez berdin kateki kusita, konexio hori, eta komunikazio hori, bultxatzeko. Herria egiteko, herri. Eta, hori, horretu duzu, elbeste berdo eta bala oa ez, ez genuen, egia esan da, itxarroken gitxinen hauken, eh? batez ere, beste urtetan, ez duzu alako, nartu, Baina, zer lagu, eskatzen duguna, azkenpaten, hemen dekinetan? Naiko, benyona dira, niko gauza simpleak. Niko gauza simpleak, eta ez daukatela, nio lako, algerdek eri, edo, pediologia i, igurzu, eskatzen duguna da, azkenpatean, jendeak eskatzen duena, talean, gauza positiboan, benyera ukeztuta. Eta, zer eskatzen du jendeak, ba, eguruteriak, eta hori urtuteri, zabalagoa, esatea, eta normala da, horiak, zutxikia da, eta, eta, dausa normalak, eta, egun batean, sozera hidupartu zuen, horren guruan, jendeak, eskatzen du, eskatzen du, eskatzen du, eskatzen du, goekoan gausak izatea, eta, hori da, hup, sartu ditugun, emendekinak, emendekinak, hori edena, atxera gota dituzu. Egea dabe bai, jake, logikoa demoruan, gure emendekinak, eta, zainatzen garena da, gure leintasunak, eta guri ideologia propioa, horretan markatzea. Eta horretarako, alde batetik, arlo izberdinetako, proposamenak, egenditugu, egendibente, zerbitxo publikoak, indartzea, eta indartzea, behar den beste politika motabat, ez duzu zenarena, guri guztes, horretarako, irula behar den dikenan, badau, badau den, gero, dago, ezendelako izan, beste irabatea, politikaren soldata, jiztearena, politiko horion, egurikurean, bai, jiztearena, adibide, izan behar dugu. Eta momentu honetan, justo, agian kontrakoa, esango gara. Horrekin, barrio mila euro, aurraztuko genuke, bakarrik, eguneko ogei ja, jaitxika, aipeste ez dena. Segura esko gehiago, behar kose, horrekin behar konformatuko ginen. Ezkatzek denueen, behar, horrein ekomendatu dugu moduan, kultur eta kirole eta lintxako, deru laguntza gehiago, baina ez deru laguntza gehiago baiderako, ezken burrizteta daude, dara maizue, azken dago urte eta burrizten, urteiro, eta gero eta giretxeago, prozesua dira, egiten duzu enazuen. Eta horrik, geizmenaren da. Baina ez da bakarri gisteak, horrek ematera jartzen denuean, behar, ekarpe moduan, oztoporik ez gartzea taldei. Eta oztopo ez gartzea, edo, elreztasiunak imotea, da, adibidez, aseguroak, odarak, odertzea, edo da, adibidez, infrastruktura esatea, garba, toldoak, eta taldeak, alokatu beharri bez, beste lan dira egustia, garrapoa tendera. Doregune, gero kulturala, gero kulturriki geroa, eran giletori, kestagarria da. Eta kestagarria da, eta kestagarria ez dugu, guk bakarri bezaten, eh? Lengu egunean, mil guenenean, gobernu batzorde, kide batxueki, gobernu kide batek, eta bai esan zuen, eta bai esan zuen, horrela garretu eskero, segura esko, talde epe, gauza batzuk ez dutela eginko. Osa, ekitan diak, eta gauza, horrela ez dutela eramango, eramango, oztopoa, gero, talakiagoa, eta hori, horbonto behar da. Eta, azkin baten gero, beste gauzetan, zer eskatzen dugu? Ditugu, errekurtsoa, hobeto aproveitzatzea. Horrekin ja, askoen egoenunen. Batarik, hobeto aproveitzatuta. Adibidea, gizartetzea goikoan, zabale dagoen urduta, zergatik ez dagoen urduta, eta monta urdal, urdal, bulego txobar, eta jendea urduan, han egingo zituela gauza, ez dergatik grudoteka besteak, zergatik ikitalik egei hau ez direneak eta, infrastruktura daukago, bainela, oso tukipo nita dela, eta ondoa kondenzionatu eta dagoela, eta aukera que baten detuela, baina, etxita daukago iai agun osoan, horrela, batxarto, eta zer esan, igoroteketan, eta beste guztietan, edo, edo, efrontoia, eta hori, eta lurrik Ixio zeretan, egun duzuela. Baina gauza, beraz, aprobetsatu ditu errepurtsoak, hori, osoko erkotan teizango zein, bai, materialki, eta bai, gisa errepurtsoak, eta gisa errepurtsoak, hobetu aprobetsatzea, gisa errepurtsoak, komunikazio gehiak, partartzea gehiak, erandioko erakilekin, tandekin, eta movimendu sozialekin. Sinerfiak egin. Se osar, ahora eduke bar dugo, heran dion, beste inguruko herriekin comparatuta, izan dugun sale sociala, sale sociala es dinote informatikoa, eta tecnologikoa, sale sociala, de pedekaino, hori, movimiento sociala, hori da, herrian eduke dugun, da usarik importante nefiko. Momentu honetan, momentu honetan, eta procesu bada, izan dugu, esete gauera, paña, hori, atxera, noa, ezin dutelako, gauzak, aurrera, eramar, bat harriko, oztopoak, aurkitzen direlako aurrean, eta hori behiretan oso tristea ba. Eta, fondotaz, gehiagoz dugu esango, baina amaitxeko bai, izio zer, izan behagoko formataz. Zer lan, haukestu diren presupostua, karropontua, eta zer lanetu diren hona. Bueno, badatiko, gobernero batxoak talen, tokazuea, gehiagoa, gehiagoa, esko alnardek jertzalea, eta alnardek sozialistaen artean. Beraz, eta dara mazuek urte, zuek jakinko duzue zergatik, dara mazuek urte, argazki babilatzen, aurreko ento agotan. Eta da, pepeirekin argazki ateratzea. Zuek jakinko duzue, alnardek popularrikin, zergatik egine duzuek argazki atera. Zagur esku izango da, esen txuteko gobernero batxo ordean, rodillo politikara batentuen, eta orduan hartzen dugu oposizion dagoen, dande bat, eta horrekin jakinko du dugu hori. Ezango da horrekin, baina gaur egun, argazki hori, abartzale bat entzat, hori, benetan, ez dela, baterik horietan. Eta batakit, pepeirekin, aldardek popularrikin, badakit, oso herresa, eta erosua dela, zuentzat, eltzea, korte batera, herresa dela. Eta, zer bat, eta herresa, azken paten, iriztide, lehentazu, ekonomikoak, eta sosialak, erogestiu mota, antzekoa dut bazu erako, hori bat, zego, eta agunez aguneko hori. Eta hori, erosu eta herresa, segure azko, aldardek popularrikin, eltzea, horretan. Baina, eta garrik erdagoa zuen, horretarako zuen bilatu du zuen, argazki hori. Eta, guk esaten genuen, guk esaten genuen, niaz, ba bueno, hori zuen aukera bada, ma, ma, zuen aukera da, zein ikut dugu ba, baina, iaz esaten genuen, akur bat, eskatuetan diundela, batez ere, abertzale, independentista eta euskaletxale, ikuskuntutik, hauten, esan behar mugu, gurek ez da, handiagoa dela, eta handiagoa da, batez ere, handiagoa dela, handiagoa dela, handiagoa dela, handiagoa dela, oso larriak, eta, gau da dela, dela, kataluniako, hautezkundean, agerian, kutsi nahi du, e, hontra esan, hori, ezin da, ezin da, gaur egun, handiagoa, handiagoa, gobernu lehetimo, bat, gartzelatzen duen, bitartea, hori, ezin da, Y, como sí, el derecho a la regla, eso indiana, y, como se puede decir, que no se puede decir que ni a la regla, ni a la regla, o si le voy a su objetivo. Claro, no es. Ese lo que quisiera, el que nos lo dijo a cada regla, y lo cualquiera tenía un error de la regla, y eso no lo esperaba. Pero, cuando el enemigo, sus expulsiones en las reglas, sin embargo, en la regla de la regla, y en la parte de los grupos populares y gestionados con su comportamiento, pero los políticos de los que usan en la nación, están haciendo una política integrada y una política de la verdad. Y en ese momento, los políticos de los países, son los españoles y los franceses, la arche letal y se dupechea y llorakó preso político esta también la comisión sustentable Buenos días, en fin vemos nada más que aquí cada minuto de nuestra intervención hay algunos partidos que la utilizan para cosas que no son menester de este pleno aunque recuerdo que es un pleno extraordinario al que venimos a hablar de presupuestos para aclararte, Ana no sé el interés que puede tener el equipo de gobierno en llegar a un acuerdo con el Partido Popular pero sí que sé que aparte de los criterios técnicos la voluntad política es muy importante y el Partido Popular en Herandia la ha tenido siempre, no esta legislatura sino todos mis compañeros que me han precedido anteriormente con esto paso a hablar de los presupuestos como bien acabo de comentar la voluntad desde el Partido Popular de Herandia siempre ha sido llegar a algún acuerdo y dotar a este municipio de una herramienta necesaria como son los presupuestos es un tiempo de incertidumbre donde los ciudadanos y la economía necesitan certezas es por esto que el Grupo Popular y el equipo de gobierno formado por AJ, PNV y Partido Socialista de Euskadi hemos sido capaces de acordar enmiendas al presupuesto municipal es evidente que este no es el presupuesto del Partido Popular pero haciendo un ejercicio a ver si tomamos notas el resto de los partidos de responsabilidad y de deber desde el Partido Popular hemos sido capaces de acordar propuestas por el bien del municipio incluso incluso a que la disposición del equipo de gobierno este año no ha sido tan buena como hubiese esperado y me hubiese gustado las enmiendas aprobadas mejoran o completan el presupuesto con iniciativas que demandan los vecinos porque no solo los vecinos acuden a vosotros también al resto de los partidos como la construcción de una pista de skate en el barrio de Astraburúa el acondicionamiento de la parte trasera de Tartana o la puesta en marcha de un servicio o guardería solidaria para las familias de la vía cierto es que desde el Grupo Popular echamos en falta temas tan importantes como la reurbanización del barrio de San José que lleva siendo una demanda histórica de este grupo y que el año pasado se nos aceptó como enmienda y no se ha cumplido también muy importante y hasta la fecha no atendido la adecuación del servicio de domicilio que a día de hoy no cubre las necesidades de los usuarios insisto también en la necesidad de una mayor sensibilización hacia los animales sus zonas de esparcimiento y colonias de ratos quedan también pendientes proyectos como la ludoteca infantil y la adecuación de Tartana en la zona de los colegios pero por otra parte hemos acordado una nueva aportación para la creación de un consejo empresarial para que sean ellas mismas las que contraten vecinos de Arandio así como seguimos apostando con la continuidad de planes de empleo y emprendimiento empresarial teniendo en cuenta que el Grupo Popular de Arandio tiene otra adición y proyecto para el municipio hemos sido capaces de acordar mejoras que sin duda redundarán en una mejor calidad de vida para todos es necesaria una política más colaborativa así lo demandan los vecinos sabemos que levantar la persiana se lleva la mayoría del presupuesto municipal y que al margen para inversión es pequeño por eso valoro en gran medida el acuerdo obtenido desde el Grupo Popular de Arandio creemos que debemos tener una actitud responsable para alcanzar consensos teniendo siempre como objetivo principal las personas y sus necesidades y no anteponer nuestros criterios políticos es por esto que el voto del Grupo Popular va a ser la excepción ¿Alguno otra intervención de los grupos Rafa? ¿Vale a la izquierda? Bueno y ahora tenemos la palabra algunos y algunas para tratar de sensibilizar y modificar algunos criterios que se vienen aplicando por este equipo de gobierno así que intentaremos hacer buen uso espero que algo eficiente si se obtiene algún resultado y si no por lo menos quedará la satisfacción de haberlo intentado a veces hablamos echamos unas paráfadas largas decimos muchísimas cosas y da bastante pena que toda esa energía se quede fuera porque se aplica bueno algo que legalmente parece que se puede aplicar que es el rodillo habría que saber si se cumple fielmente todos los preceptos legales en todos los casos bien empiezo sí empiezo solicitando como siempre las reducciones de salarios ciertas corporativos y corporativas no voy a redundar las razones ni a donde se podría llegar evidentemente ya con hacer el más mínimo gesto que fue ahí que yo primero que dije a mí se me queda corto un 20% hasta ahí puedo leer quizás con ese simple gesto durante este ejercicio que ahora acaba se habría podido evitar que 30.000 euros dejaran de satisfacer necesidades reconocidamente de urgencia o emergencia social o verdaderamente necesarias para 22 familias de vecinos y vecinas nuestras deben estar en este municipio se han dejado de atender por falta de recursos hay muchas formas para conseguir 30.000 euros de hecho cuando hizo falta se consiguieron inmediatamente para cumplir la normativa de la ley municipal basta en varios de sus puntos ningún problema ahora si se considera que realmente había una ofencia una necesidad también tendríamos pues en algún artículo posibilidades de modificar y de buscar recursos en el artículo 28 la norma de ejecución presupuestaria podría podría ayudar leo textualmente así mismo excepcionalmente se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos por operaciones que expresamente sean declarados necesarios y urgentes los procedentes de operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones que el importe total anual no supere el 5% de los recursos que la carga financiera total derivada de ello no supere un 25% de los expresados recursos y que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la corporación que las conciente la renovación de la corporación será dentro de un cierto tiempo todavía faltan dos años ¿no? bueno podría haberse intentado por ahí algo sé que andamos faltos de tiempo la pregunta es si se considera necesario urgente los gastos que parece que esas familias necesitaban y de hecho así se ha explicitado en alguna solicitud cumpliendo los requisitos en este 2017 no sé si las agendas que se reciben todos los años se han recibido ya se han repartido pues podría haber sido un ahorro pequeñito para para arañar algunos euros hasta 30.000 es bastante fácil llegar quizás también podría ayudar que estamos en un proceso extraño con los podideportivos en los que podría ser que haya que dejar o debiera ser que haya que dejar de pagar el canon mensual por no satisfacer las funciones para las que ha sido contratada la empresa entonces en esa evolución no sé cuánto se llegará 30.000 euros igual o está por ahí o igual no está tan lejos a la hora de hacer unos cálculos básicos eso podría ayudar hay algunas peticiones que se han ido haciendo en otros plenos y por escrito que no han sido satisfechas diferentes partidas de gastos de justificaciones de gastos de grupos municipales bueno me gustaría que fueran satisfechas antes de acabar el año porque se han incumplido los plazos y a lo mejor igual tenemos que empezar a reclamar en instancias superiores que sí que velan por la transparencia todo tema que tenga que ver con información de vida por las instituciones públicas y de todos los temas candentes que tenemos en el municipio se ha hablado ya bastante por activa pasiva con una ideología o con otra entiendo que en todos los casos y por parte de todo los grupos municipales con la más sana intención de que se atienda reclamaciones que tiene una parte del pueblo una parte de los vecinos y vecinas así lo explican no voy a repetir por tanto lo que se ha comentado por corporativos y corporativas de otros grupos municipales peticiones a las que me adhiero prácticamente en su totalidad pero si haría un apunte pequeño sobre que no veo realmente mucha intencionalidad en estos presupuestos de llevar adelante ya en 2018 una verdadera acometida o inicial sobre el Videgorri que antes o después este municipio tendrá que acometer con claridad no vivimos fuera en otra isla vivimos entre Bilbao y de hecho Bilbao y yo de hecho no veo yo que el aparcamiento se nos vaya a terminar con los casi dos billones no sé doscientos o cuatrocientos que terminaremos de haber gastado creo que en el ejercicio que viene un poco más que ya no queda tan lejos de aquello de no sé si se decía que era un un plantamiento como en la luna no sé no sé exactamente no recuerdo las palabras pero fue divertido al final igual vamos a gastar muchísimo más que lo que propuso Bildu hace bastante tiempo o una plataforma de parking que rodaría unos cuatro millones cuando lleguemos hasta ahí sonará una campanada de ya te lo dijimos pero bueno a lo mejor las cosas desde el inicio con más entereza y con más visión de futuro podrían haber resultado distintas de momento estamos en el camino no tenemos la perspectiva de lo que pudo haber sido y no fue y sobre la privatización de todos los servicios que son obligación de mantener de cuidar de velar por su mejora año tras año de esta corporación y de esta institución nos damos prisa o acabarán privatizándose los puestos de los corporativos y corporativas estamos un poco un poco ya más cerca un poco más cerca y cuando se habla directamente en este mismo pleno ya se ha comentado por parte de la representante del grupo popular sobre el servicio de atención domiciliaria que si está fallando que si hay problemas pues yo no sé qué problemas hay cuando un funcionario falla se le da un toque se dice esto ha sido así vamos a corregirlo y funciona se llaman funcionarios y funcionarias perfectamente desde la función pública se puede funcionar pero muy evidentemente conozco casos puedo relatarlos no es necesario que interceda ninguna empresa privada para hacer que alguien funcione y hay muchos sistemas que desgraciadamente veo que no se aplican y por lo tanto si no se aplican de ahí obtenemos que no se obtiene el resultado que no se mejora voy a poner un ejemplo para el señor alcalde si los problemas principales del servicio de atención domiciliaria son que por las tardes no hay funcionarios y funcionarias que atiendan servicios si los problemas principales que pueden subir a hacer en las intervenciones que hemos tenido en la comisión y que acabamos de tener una de ellas pueden ser que el horario del servicio no cubra ciertas necesidades cambiemos el horario del servicio quisiera saber cual es el problema shhh no respeto con ella y es que quiere saber cual es el problema cuando toda la vida he salido de trabajar como funcionario a las 10 de la noche 9 y media 10 de la noche no se si hay ningún problema para que haya funcionarios trabajando por la tarde o para que eso sea una ley suprema a la constitución y eso se incumpla y estos comentarios se han oído de ahí no pueden venir los problemas de una intención privatizadora de todos los servicios sí y seguiremos muy de cerca todos los movimientos al respecto bueno me voy a explicar si por qué sí bueno hoy el equipo de gobierno presenta para su aprobación en pleno extraordinario los presupuestos del Ayuntamiento de Lambio para el año 2018 presupuestos como ya se ha comentado aquí sin duda la duda el instrumento político clave para cualquier institución pública aunque la política a veces puede aparecer una sucesión de discursos en los grandes y palabras y acabamos de muchos ejemplos con el presupuesto con los números se pone negro sobre blanco cuáles son los objetivos de cada gobierno y cuáles son sus prioridades y ahí podríamos discutir y podríamos estar más o menos de acuerdo y bueno en el trámite de aprobación o no en el presupuesto se pone en la plaza pública los distintos proyectos y prioridades que los grupos políticos tienen para nuestro pueblo el equipo de gobierno presenta unos presupuestos que cumplen la normativa en relación a la estabilidad presupuestaria teniendo en cuenta en todo momento las reglas de gastos y el saldo estructural y el saldo de la elección anterior como momento también antes de ir a ser cabe recordar como este mandato se inició ya en el verano de 2015 con una gran necesidad de diálogo y de acuerdo ya que no había en alguna manera absoluta con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía en la ciudad y vasca unos ayuntamientos fuertes y estables que fueran capaces de hacer políticas serias y pensadas con el objetivo de solucionar los problemas de la gente en ese sentido con este presupuesto el equipo de gobierno mantenemos todos los servicios públicos que este ayuntamiento ofrece a los ciudadanos y ciudadanas de este municipio especialmente en áreas dirigidas a las personas que más lo necesitan además aumentamos algunas partidas todo ello siempre teniendo en cuenta con el fin de llevar a cabo el plan de legislatura firmado por el PNV y por el Partido Socialista en el año el Partido Socialista y el PNV firmamos un acuerdo de gobernabilidad a partir de dos objetivos o prioridades el empleo y las políticas sociales estas áreas no han dejado de subir desde el comienzo de la legislatura se puede comprobar mirando la web municipal y comparando los presupuestos en ese sentido en el 2018 la subida de la ciudad de la acción social cooperación a desarrollo residencia y centro del día será de aproximadamente un 5,60% dedicándole 4.692.151 euros respecto al área al otro área donde teníamos prioridad que es el área de empleo el área nacional con el empleo sube un 7% como han comentado la política además de palabras debe ser hechos y con este presupuesto yo creo o creemos que el gobierno del Ayuntamiento de Andio ofrece a los vecinos y las vecinas de este pueblo hechos y más para aquellos que más necesitan de los servicios del Ayuntamiento la gente dependiente a través del aumento de los servicios de ayuda al domicilio la guardia subida que se va a llevar a cabo también las mejoras de la residencia de la tercera edad y bueno también las políticas que se van a llevar con este presupuesto para los parados y para la granja a través del empleo además de las cuestiones tanto de empleo como de acción social que he subrayado no olvidamos otra vez el Ayuntamiento y me gustaría destacar las inversiones que se harán en la Estraudúa en la Caixa Cone en cuanto también a la pista de skate inversiones en el antiguo mes de la Sala en la Zona Cartanga las partidas de mantenimiento y instalaciones deportivas están muy buenas las tenemos todos y el incremento también un año más tal y como me he comprometido en la declaración institucional en el área de igualdad para ser en el área de igualdad en cuanto bueno en resumen y como consecuencia de todo lo anterior nuestro voto a estos presupuestos será favorable y ahora si puedo un poco contestar a lo que se ha ido diciendo por aquí aprovecho un poco primeramente para lo que comentaba Bildu respecto a la de igualdad desde el equipo de gobierno y concretamente del área que llevo de igualdad el objetivo mismo es hacer un año más igualitario el hecho de tener una trabajadora externalizada o que sea de la partida principal no tiene por qué por sí mismo hacer que el año sea más igualitario que es el objetivo nuestro para hacer un año más igualitario nos necesitan dos cosas primeramente una la eficacia del propio servicio que a día de hoy el equipo de gobierno está conforme es más diríamos que la realidad va mejor cada vez que trabaja en más bueno en más sectores el último va a ser los profesores de los colegios y el segundo es el aumento del dinero con el dinero para hacer frentes acciones y actividades el aumento del presupuesto de igualdad de este año ha sido un 8,39% una imagen va a subir además no solo sube para llevar a cabo acciones y actividades sino que también sube las subvenciones que se le van a dar a las asociaciones que por sí mismo trabajan por la igualdad en este pueblo eso es una parte por otra parte cuando comentas que en igualdad solo parece ser que se hacen actividades el 8 de marzo y algunas actividades bueno me gustaría informar mejor en igualdad se están haciendo acciones durante casi todos los días se están trabajando en colegios se están trabajando con la archaña etcétera si quieres algún día te paso un informe incluso se están trabajando haciendo un plan por primera vez un plan de igualdad a nivel interno vale eso por una parte también comentarte cuando dices que bueno que tenemos gente viviendo en polígonos y demás a día de hoy y que me conste y que no me puede corregir mi compañera de base social no tenemos datos de gente que van a ir viviendo en la calle a día de hoy vale eso contestando a Bildu contestando a Rafa bueno hablas de deportivos de sal de apartamentos de todos los temas que has hablado no he visto por parte tuya ninguna enmienda presentada al respecto simplemente y aquí se me habla de que sin vuestros hoy entonces claro en un momento venir a hablar o no de todos estos temas cuando luego hablas de la verdad no presentas ni una enmienda a lo que hablas de decir para terminar conganemos y ya contesto a un poco a los que no sabéis no poder para comentar conganemos respecto a acción social ya comentamos el año pasado y no está mal recordarlo aunque sea una vez al año que hay una asociación por ahí que es la asociación de directores y gerentes de servicios sociales de España que establece un ranking de todos los ayuntamientos en materia de servicios sociales esta asociación da tres variables para decir que un ayuntamiento es excelente en su inversión en servicios sociales la verdad son las siguientes dicen que en la acción social el presupuesto tiene que ser de más de 100 euros por habitante en el año estamos en 114 establece también que el presupuesto en la acción social aumente año tras año en el año vuelve a aumentar su presupuesto un año más en esta área y la tercera variable es que suponga un 10% del presupuesto global en el año como he comentado antes supone un 15% del presupuesto en la acción social en la presidencia dentro de día y demás además cuando habláis de AES os lo recordé y lo puse en valor en la anterior comisión que Herandio a día de hoy es uno de los pueblos de la provincia de Izcaya que más porcentaje ponen ayudas sociales en emergencia social estamos hablando casi de un 38% entonces a diferencia de lo que opinan los miembros de Anemos Herandio puede ser considerado por los expertos como un municipio excelente en inversión social es más no llegan a 20 municipios fuera del país vasco no llegan a 20 municipios en toda España los que se dan estas tres características que he comentado aún así como estamos hablando de presupuestos creo que es necesario recordar un año más como bueno hablar de Anemos y de presupuestos es una especie como de oxímor y es que la demagogia y las buenas palabras y el populismo de todos los meses que nos traen aquí se iluye cuando hay que bajar al barro y trabajar los presupuestos que no olvidemos como he comentado antes es el instrumento de gestión política del ayuntamiento hacia nuestros vecinos y nuestra vecina es decir a partir de aquí es como se va a llevar la gestión política hacia nuestros vecinos por consiguiente creemos que es algo bastante importante a tener en cuenta y trabajarlo bien en ese sentido ganemos una vez más ha suspendido los presupuestos y es que queremos que es bueno y lo voy a comentar que los vecinos sepan que de nuevo ganemos a presentar una enmienda en la totalidad pero cuando se les pregunta por el presupuesto alternativo que yo creo que es lo suyo pero bueno tenemos una enmienda alternativa pero presento un presupuesto alternativo ellos dicen bueno que es una declaración de intenciones lógicamente no nos sorprende buenas intenciones y con la brevía es de lo que viven hasta que una vez más hay que bajar al barro y vemos que bueno pues que el color morado se diluye en el agua y lo que sube lo que falta son las carencias algunos pero bueno como no fueron capaces de hacer un presupuesto alternativo un año más presentaron una serie de enmiendas en las que y esto yo creo que también es bueno que lo sepa los vecinos y vecinas porque luego las redes sociales y la calle bueno hay algunos que hacen ahí en agosto hay que destacar varias cosas en el primer punto no coincidían las enmiendas presentadas por Banemos no coincidían ingresos con gastos dos no coincidían algunos totales tres había un desfase de cerca de dos millones de euros o sea lo de haberlas del gasto y la estrada presupuestaria parece ser que no va con Banemos cuatro que mezclan gastos corrientes con inversión cinco aprovechan el aprovechan el aprovechan el presupuesto la señal de presupuesto para dar del IBI que es un impuesto regulado en una ordenanza como todos y todas sabéis que lo suyo es que bueno cuando se vaya a modificar la ordenanza que yo creo que es modificar efectivamente pues salga y no bueno pues esto es un problema el presupuesto seis la enmienda número tres que presentan va a estar en doce creo la enmienda número tres que presentan en la que hablan de sueldos una vez más pues ganemos hace un ejemplo de lo que ellos entienden como redistribución y que proponen dice bueno al alcalde como se que más gana le quitamos menos o incluso nada a los concejales que están en el equipo de gobierno les quitamos más y a la concejala liberada de la oposición le quitamos menos que a los concejales que están en el equipo de gobierno tienen más más responsabilidad cuando se les pregunta entonces público que sepa cuando se les pregunta a la enmienda o a la concejala le ganemos en condición reconocieron que bueno que la enmienda había sido más recta sigo sigo 7 en la enmienda número 4 bueno hablan efectivamente de que pues en andio se han que invertir más en acción social más en AES y demás y bueno ellos consideran que la cantidad mínima para el área de acción social la cantidad y posibilidad mínima es de 200.000 euros deben haber tenido el borrador de presupuestos porque se van a dar no 200.000 sino 415.000 euros 8 sobre la enmienda número 5 Garemos el cambio propone una auditoría ciudadana nos quedamos todos sorprendidos en la comisión se preguntó que era eso de una auditoría ciudadana y nos vino a decir bueno pues que era por contratar a una empresa para realizar la auditoría es decir los partidarios de municipalizar todo el mundo ellos proponen que el contrato de una empresa está en la paz una auditoría punto número 9 en la enmienda número 7 los saldavides de la municipalización nos proponen crear dos empresas municipales pero de funcionamiento privado ya que a la pregunta de la concejala de Ansevil a ver si estos trabajadores de esas empresas irían por oposición o no dirían que no que no entrarían por oposición por consiguiente y ya terminando espero de verdad mi corazón que a ver si antes de que tenga la candidatura cuando lleguen los presupuestos podemos sentarnos y negociar algo real y sensato ya que como acabo de comentar la palabrería de la armagogia se cae en posisoras cuando no hay cabal de presupuestos y es que como bueno para escribir no solo hace falta tener un bolígrafo sino también saber cómo funciona entonces en este caso creo que contestado a los tres partidos muchas gracias bueno escamoteo escamoteo de las retribuciones por el complemento destino y que han tenido que ir a los tribunales los trabajadores de este ayuntamiento sabemos por eso la sentencia estamos presentes en la moción de función pública porque la delegada de función pública creo que junto con el asesor han explicado estas sentencias y han sido favorables para el ayuntamiento por lo tanto no entiendo cuál es el escamoteo de las retribuciones bueno hori zanda así con la exe pirepaso arequien egun karietan los ayuntamientos recibirán más dinero de edalputxa tras 8 años en negativo eta horrelakoak irakurrizat ditugu pretzan soriones aurten udalkontuetan es du sartu de arco udalputxari buentatxiko dirurik eta eregeiago udalputxatik ere dirupizkabat iago jasokundi horrela ere erandio 2018 urtean ia 8 milioi izango ditugu herrirako eta guazuna eta guazuna bakarra izango da fitxidena aurrekontua diseinatxiko gobernon odien bi alberdien programa elektoralan aintzatartu berdugu eta horrez gain bionarteko lehen txaldi planeko elburu ablortxeko ekintzak burutxen joateko diru aldintza ekonomik ortaz orritu berdugu horrekontua horrez gain erretarren parte hartzea beroseta indar gehiago hartzen abidugure diseinua eta zuzenketa agarraian bigarren urtea daia da horrelako prozesu bat antolatu dugu horrela eta kokatzeko lehen txaldi plana iruzaila handizan banatu genuen eta horrekontua ere horrela satikatzen dugu erretartasuna antolaketa eta durraldea edo gauza beradena zidadania organizazion i territorio urteroles kokapena hori tendu txarkako prozesu honetan guztiok harri izateko efikasia eta eficientzia prinsipia koniaritzat kudeak eta berritxai ebatera ibil txen ibar garrela guztiok ogazuneko lantideak asalduala pertsonak elburun agusi bimila mazortziari begira erritarrentzako euneko gravetamaseia antolaketarako euneko amalau eta horrela derako euneko hogetamara oiko gastuetan bera asalduala ere bimila maziko datuetatik bimila mazazpiko datuetara izango urlantea kontutan izateko ala gura gaz argia eta onelako pakturen geikuntza nabarmen izan dugu eta datu errealetan koiarretu gara oiko gastua bimila mazortziko aurrekontuetan saltziko datu zehatzetara geitxiz benetakoa da sair guztietan igoera bat egon dela gehien bat nenengo kapitulari dagotionez baina ridagoere lakileak saien parte direla edo bezanda saien bakuitzaren barruan garrantzitsutsa jotziko erreminta potoro direla enpleguet ekonomi sustaten ari behera horren arte asitako programen mantentxea egingo da enplegu programa gazteriali zuzenutako enplegu programa asilan eta txertatu mercatuan autor serbitzua eta jarduera aztearen laguntzak enpresak eradi oztara kontratatzeko bonifikazioa eta eskenik erriko enpresekin egiten ari den lana enpresak kontxailma sortxiko horrez bain aldunetik jasotzen dugun formak kontxarako biru ere haurden azera batetik sartu dugu eta beste horrein mila euro gehitu dizki enpresatan praktiken bitartez formak kontxarik jarraipena emateko eta horrela kapazitazia lortu merkatu anzatzeko aukera goitu enpleguan txampiñoiak esaten duzu ezeuek eta nik uste zeintxu diren naitzen ditugun esparroak azalduen nuela pasadan batxordean pasadan hileko batxordean eta horren agira ere azalduen nuen zeintxu diren eskatzen ditugun diluela guntzak eta esparroen eragera zelan sortzen ditugu programa gogoratzen dutere zeuek eskertu zenutela pasadan batxordeko monografico txiki hori eta sorpresandia hartu dut txampiñoiak jarretzen esatearen horrekin legin txalde honetan berrikuntza eta parta iretzazail berria sartuzen sartuzen haurten haurten 10.000 euroko haurrekontua daukala pasadan urtean baino euneko 8.2,2 gehiago proporcionalki urtes-urtes geien gotzen ari den saiala erronkazberdinak ditugu udalmonuan alde batetik administrazio elektronikoa eta udalde gearen betetxean eta bestalde parte hartxean ogoratu behar dugu parte hartxea bakarrik ez dugula aurrekontuetan praktikatzen zeharkako tasun prinsipioa aplikatu behar dugula udalzen guztietan orain arte egiten azidugun moduan umen kontseioa euskarako erabiera plana eta bergintasun plana euskarako talde motorea merkataritzaren indartze plana merkatarien kontseilua eta emakumena merkatu zararen erabileraren prozesua eta nola ez aurrekontuak eda pasadan urtean erabatera antolatu genuen prozesua lagur zamarra eta autokritika ere eruberar aurten iabete oso batean ekarpenak jasotzeko izan dugu kuestionario online eta paperean azabla dairekiak eta batxiergoko ikasle eta nagusien elkartekin izanako batxarren buztira bosteunda ogei ekarpen era honetan ekarpenak jasotziaz gain aurrekontuak zer diren eta zelan funtsionatzen duzen azalduen inda eta garrantzitsuena kultura parte hartzeilaren sustapen azede izan duela aurtengo 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 erantzun beharra iesuelako asaurada erekiak partai detsagutxi izan duela baina ugoratzea eta horregatik saiatzen ari gara kultura parte hartzeile horretat dan egiten eta horregatik nagusien elkartekin eta batxilego ikaslekin eta lan aurrera jarraitzen gazteria testuntxak loak handa programo jarritu martan imila mazazpiko aurrekontuekin non jagune patioa zabalik eta dintruke programen jarraitpena aurren irien zarearen barne umen kontxeiba eta eskola aralagunek aziratzi esan duen moduan udal gazte dinplana enpleguan einarritzen dena geien bat bizkaitarrak horrela erabakita horretan ere parte hartze prozesu bat egon zelako bizkai hamaian eta gazteria dizu zendutako kutsuak aurrengo urteari begira lehen esan dako merkatu sarreko prozesu parte hartzeile horretatik erekinaren parte bat udal gaztegune gaztetxe gaztetoki edo gaztetxoko bakoitxaberera esaten duelako sortxeko erabiliko zela eskatu zuten herritarrek eta horrela berreztu dute horrekontu parte hartzeile asku marratu beharra dago egonenko meretxik koma amaika igoko dela gaztel izuzendutako programen kopuga horrekin batera eskutxa zailan iasko direlaguntza eta programekin jarretuko du eta gazte kontxeioa sortxeko helburua du gaztel zailak bimila ama sortxilako beraz beste prozesu parte hartzeile bat edo beste talde parte hartzeile bat sortuko du euskal arloan partida batzuk beste batzuekin horrekatu ditugu aurrekontua mantenduz izkuntza sustapenerako programen partidan hainbat erronka ditugulako bilan bimila masortxira berira euskal gintzarekin batera erritekoak adibidez euskal aldira errimoduan geitxea erabaki bugula dinamizazio eta komunikazio prozesu potente batera eramaten gaituena eta erritarren laguntzaz prozesu parte hartzeile erabilera sustatziko ekintzak planan denoran ekarri baiko duguna agertzen diran ekintzak ere burutsera eramaten gaitu berriroere komentatu duzue izena berez komentatu baina berbalagun programaz bindu zue berbas bueno ba honetan lehenengo kontutan hartu behar dena da berbalagun programaz udal programaz dena egia da eranteko elkarte batengatik gudeatzen dela baina udal programabada eria da ere aiekin bildunin txela eta hausak asaltzeko eta esatxetik erindako eser ez da esagotzen dugu besterri batzuetan berbalagun programaz egiteko erabiltzen den dirua zin mila euro bos mila sortxin mila tarte horretan erabiltzen da udal horrekontuan gure kasuan amara mila erabiltzen egongara orain arte eta aurten amara mila eurotara geitzen dugu baina sergatik hau egiteko sergatibat badauka eta aiei ere asaldu nien adibidez zesta horren kasuan saspi mila euro erabiltzen dituzte berbalagun programa kudeatzeko zesta hon ez du elkartedik programa kudeatzen berzik eta aeka kudeatzen du eta laro gehi pertsona gutxi gara bera mugiltzen dintik saspi mila eurorekin erant dugu kasuan amara mila eurorekin hoget amar pertsona inguru mugiltzen egon gara orduan dagoen aldea ikusita eta datuak ikusita nienkuste aiko argi gelditzen dela zergatida ondoren duela urte bateko plenoan ibiaren bilketegatik komentatutako kompromesua mantendu dugu bilaguntza lerron sortzen hande batetik ogei mila euro sartu itugu bizartekin zeremuan erandi oztarrei zuzen duta zirri borroa teknikoki berberatzen ari dela batzordera eramateko eta beste ogei mila euro merkataritza jarduerara zuzen dutakoa perkoa medio nantzen ari daudela merkataritza arloa inor berez ez duena konmentatzen baina guretzako naiko importantea dena enplegu soztapenean ere barne dagoelako pasan urtean euneko erurogeta marra igoera izan zuela bilhia masortxian ere beste igoera txikitso bat izan dugu euneko irukoma bostean merkataritzaren inartze estudia ukatxear dagoela orain asalutako laguntza lerro lerroa sortu eta merkatariekin batera positibotxat jortzen ditugun dinamizazio kampainak eta diru laguntzak mantenduko ditugula baina kontutan artxeko aurtean eusko jaularitxatik irurogeta beretximila euro torre direla eta bimila masortxira bergira diru gehiago noreik uspena daukagula beraz diru hori datorrenean kreitu prestaketain beharko da partidua partida hau loditzeko horain arte izan dako itxarmen asgain sortarazi gurutxe gorria eta karitas eta persolidario eta siadaptatua eta horre lakuan bitzen biztuena aurten ere zuzenketa batekin klarak amorreko aurrezkola programa solidario sortu dugu udal konbietan horrez gain san jose egoitza odal baliabide garrantzitsua izan daere lagarren bizua egiteko horreik uspena da udal gobernon taldeonek remanentea izatekotan berdintasunari begira emakumen kontxeioan berdintasunako lankideak asaldu duen noduan ere orain beseta ikarte bat parte hartzen duenez txoko feminista izuzen ere dira laguntzak handitu egin dira 2.000 eurotan eta programa burutseko partidare 2.000 eurotan edo euneko saspi komalautan igo da inbertxioi begira asaldu bada ere berrile replikatuko dut alde batetik aurrekontuan sartu ditugu batzuk eta beste agosa batzuk kompromesu moduan hartu ditugu beharraskoak ikusten ditugu horrela izan da aurrekontuetan sartu egin dugu eskikpista bat tartanakaleko ikastetxean atxeko aldearen urbanizazioa alkonekalearen bigarren fasea irurego eta magos eta darogei arteko apakaleko sortuko duena goiko alamaz dalenako osanera nendua kukularrako zanagustin hilerriaren osarioen ereikitzea eta merkatu sarraren bigarren fasea ere atxoko olenengo fasea akudikatu egin zela kompromesuen artean altxarako leburutegi berriaren ekipamenduarekin batera ludotekaren ereikitzea eta tartanakaleko urbanizazioa abaroaren nabalarekin batera eriteada landa eremoren barne ausos auso programa erako eonda berro eta marrilla euro mantenduko dira erritarren beteberrak paliatzen zaiatzen dena bitmilla mazortzira berrila erri identitatea iburu ausoan arteko konexioaren ikasketak egiteko aukerere izango dugula aurrekontuari zuzenketa baten laguntzaren aurrekontua dizeinat ondoren zuzenketa garaiera eltzen gara eta beste urteetan izan dako prozesua antxekoa izan dugu alde batean EH Bildu eta Pepe nabarmen du beharra edo horrela ikusi benu elgu EH Bildurekin izan dako batxarran naiz eta doztasun naskotara izan dugu beste urteetan baino birogo beagoa izan dela bi alde korrela uste dutere eurak komentatu zutela peperekin ere eser esatekorik gure harira doazen zuzenketa batxuk aurreztu dituelako eta adosasun batxuetara edugada beste aldean ganemos eta txiki gabeko zinegontzira ganemos da aldea alde batetik aurre kontu guztiabit zuzenketa bat zorkestu zuen baina proposamen igamen eta hogasun batxo aldean bere bozai gamaia itxak literarkia altuta la enmienda la totalidad es una declaración de invenciones de como nos gustaria que fuera era por aportar ideas esklusivamente baratigu horre kontu batebitea ordu mordo enberditzeko lanadela baina proposamen ikesa orkesteko obeda zuzenketa partxala bakarrik bidea zuzenketa partxala direla eta eta beste batxuen artean auditoria ciudadana proposatzen zuten baina eskenean kanpoen presa batengatik kudiatutako auditoriaz itxegiten zuten ez dakit besteok baina huga horregun lertu erik jarritzen dugu zeresan zuten pero eta mal euro enkart errik batekin astiko proposatzen zuten baina batxordean esan ala elkart errik bateko erriteko bate egiteko iru horrekin adrelu bateres dugu gartzen banemostaldea ere hibianen ingreso izuzen kentzabat egiteko proposatzen dute bakarrik etxe bizitxei begira nagoena baina merkatari eta industriataz azten dira zeresan gozulten sektore hauertako jente implikatua atxigigabeko zinegotziarina naiko bitxia daere naiz eta zorionez aurten bai zerbait aurkestu egia badaere berari epea lusatzeko eskaera egiten zuela hainbat patxar dituelako ben dena dela proposatzen du baina diruz arrektatik kentzeko proposamena eregiten du beraz berreon dailurugetamar mila euroko ezberdintasuna dago lau enmiendatan bakarret udaliko tasa edo zergen ningun justaba edin daiteke eta talde bako etxarren ikuskulitoa izan nola ez ondasuna anistazunean baitago baina ingresuizatik kentxea enmiendabaten moduan ez dela madurik egokiena batxorrean bertan izan dako irispena ez dut berreiro komentatuko hemen ere bakoitzak bere boskazien izango den arritu luelako baina beste gauza batzuk ere komentatu nahiko nituzke aribidez librutegiaren ordu tegian bueno atxo udaleko sare sozialetan arpintearatu zen urtarriatik aurrera zaiatuko garela ordu tegia lusatzen horretarako negoziazio bat erin berda barak izuez eren diren prozesu aguek eta egun bateti bestera ordu tegia que sin dir al datu beste aga lo de los polideportivos sandusula rafa eta mendao kago laire egun erokoa oskaz estados diferentes reuniones junto con el resto de portavoces sabes como se está abordando el tema sabes tambien como se está hablando con os servizos jurídicos y que todas las medidas que se están tomando se están haciendo forma legal sabes que no se puede rescindir el contrato todo eso lo sabes porque has estado igual que yo presente en las reuniones y aun así en pleno como es algo público sigues afirmando que si la restricción del contrato que si y sabes que no se puede por lo tanto vamos vamos a dejarnos de demagogias porque es lo que tenemos en cuanto a lo del videgorri pasaban pleno en esta bai datu sen au moxió bate carri genúen e atxe betu kau que se tato como xia e carri genúen nona esta bai datu e sen e también puste videgorri aren sorqueta ori gure teiatuan ez da goela baloia fomentora bidale genuela egiteko ori orduan ez da que esergatik videgorriarena komentatzen duzun pasaban plenoan ere komentatu genuen gu erritxarrak izan da ere gustatuko litxe egukela videgorri bat izatea nola es guzti hori baina berriro ere publiko atiren foro etan mesedez erreal atiren datuak emon eta ez egin demagogian egin epitola de dons avetxe jan valent erratxik se desañal vamos a pasar se hai alguna cuestión que se ha debatido aquí por parte de todos os grupos a que os responsables de cada departamento si alguno dite intervenir para contestar alguna de las cuestiones reflexiones afirmaciones que ha habido por parte de los políticos de la opositeu sobre plena que nos ha hecho desde el equipo de gobierno al presupuesto. Yache. Respecto a Libi, hablabais de una cifra de 600 mil euros que me sigue pareciendo curioso, porque es una cifra de Libi, parece que tenemos números distintos. Por precaución, pusimos en el presupuesto la misma cifra del año pasado, porque la estimación, aunque pensamos que iba a ser algo mayor, por otro lado, también, si recordáis, aprobamos una ordenanza y luego hubo una baja de los tipos. Y además hay que tener en cuenta que luego puede que haya devoluciones, porque la liquidación definitiva de la tributación, tanto de Libi como del IAE, es algo mayor. Entonces, bueno, pues la cifra me llama la atención. En cuanto a las enmiendas, me ha parecido inaudito el comentario que habéis hecho, que nos apropiamos de las enmiendas de otros grupos. Vamos a ver. Si no negociamos, mal. Y si negociamos, nos tratamos es que no ha resultado de verdad sorprendente. Y aprovecho para comentar, aunque se ha comentado en parte las enmiendas por parte del resto del equipo, voy a completar un poco más las enmiendas con los demás grupos. En cuanto a Bildu, pues si es verdad que hemos aceptado únicamente una enmienda vuestra, concretamente la de la creación de una partida destinada a un estudio para la conexión entre barrios, pero también es verdad que hemos tratado y debatido otras tandas, por ejemplo, con la Residencia de San José, que comentó en esa reunión, como también Maite de Acción Social, que se va a hacer la parte de la reforma. Además de varios compromisos, como ejecutar el aval para Tartanga, la pista de skate, pero en este caso, no en la Estraudúa, o la compra de unos soldos para los escenarios entre otros. El año pasado comentasteis lo mismo, que siempre aceptamos las enmiendas del PP, pero vosotros crucisamente habéis votado que sí a varias de ellas, y en concreto la parte trasera de Tartanga, y el proyecto de la Guardería Solidaria, con lo cual, pues, nos devieron de parecer también interesantes. Incluido el compromiso que explicaba el Partido Popular, al final de las enmiendas, el compromiso extra presupuestario de ejecutar el aval para Tartanga. Eso en cuanto a las enmiendas por parte de Bilbo. En cuanto al concejal no ha escrito las enmiendas, pues es verdad que presentas únicamente cuatro enmiendas y explicas que el resto no las has decidido hacer por acumulación de compromisos. Hombre, pues debe ser consecuencia de lo que acabas de explicar, como funcionarios sales a las 10 de la noche, porque si no, pues, no me lo explico. A minoras de ingresos 450.000 euros y de gastos a minoras 180.000, con lo cual hay un desajuste de 270.000 euros. Y eso únicamente en cuatro enmiendas. Pues no me parece tampoco serio. Me gustaría que la rigurosidad que nos exiges tú pues empezaras a aplicártela a ti mismo. En cuanto a ganemos, pues, ya Jorge también y Diego Quiñe han apuntado lo de las enmiendas, pero bueno, voy a matizar los datos en concreto, los números. Tenéis unos ingresos corrientes de 29,6 millones y unos gastos corrientes de 31,3. Unos ingresos de capital de 1,6 para un gasto de 1,8 millones. Vamos, que plasmáis una diferencia cercana a los 2 millones de euros. Bueno, pues el presupuesto, como os hemos dicho ya en la Comisión y el año pasado, se tiene que cuadrar, porque es que si no, es un sinsentido. Así el equipo de gobierno también lo cuadraría fácilmente. Eso se le llama quedar bien, porque planteáis diversas cuestiones de cada galería, pero sin reflejarlo con la realidad de los ingresos que tenemos. Pues como lo hacéis vosotros, nosotros también podemos hacer una pista imprimita de proyectos, que también la tenemos, y doy fe de que tenemos muchísimas reuniones para poder priorizar las inversiones, y hay algunas que se quedan en el cajón, porque con 1.725.000, pues como comprenderéis, una lista de 1.800.000, pues de 2 millones es imposible. En cuanto al capítulo 2 de gastos, que hablábamos de las empresas, bueno, pues ya lo hemos debatido en más plenos, y creemos que la cuestión es si la administración pública tiene que tener una estructura de tales dimensión que abarque todas las funciones imaginables con el grado de especialización que a veces nos ofrecen las empresas. Creemos que el objetivo principal del Ayuntamiento es prestar los servicios. Pueden haber mejores operaciones de licitaciones, una mejor o correcta gestión, eso no lo pongo en duda. Y, bueno, creo que para terminar, porque se han contestado bastantes cosas, en la cuestión de acción social, es verdad que los cursos son limitados, pero también hay que decir que en 2015 las aportaciones para AES eran de 260.000 euros, en 2016 de 364.000 euros, en el 2017 de 415.000, y ya comentamos en la última comisión de Hacienda que, bueno, aparte había que incorporar, se hará una incorporación al presupuesto de unos 80.000 euros que tenemos de la cartera social, que este año no se ha llevado a cabo el proyecto, pero bueno, se incorporará, con lo cual subirá el porcentaje de importe destinado a este área, y luego aparte tendremos una subvención de la Diputación, que tampoco está puesta en presupuesto, porque no hacemos el importe exacto, y por una decisión y un consejo técnico, bueno, pues lo que se hará es una habilitación de créditos cuando sepamos el importe, aunque conocemos que el año pasado fue alrededor de 80.000 euros. A ver, aunque lo han explicado todos, con respecto a AES, yo no quiero que quede la sensación de que el Ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno, no ha hecho el esfuerzo necesario para acobrir a AES. Hemos hecho un esfuerzo muy importante. Hemos puesto 208.000 euros desde el Ayuntamiento. Entonces, a mí me parece que un 37% del presupuesto de AES que lo ponga el Ayuntamiento me parece un esfuerzo muy importante. ¿Es cierto que se quedan un millón de familias? Es cierto. ¿Es cierto que por 30.000 euros? Bien. Pero esas familias, si tienen una necesidad urgente, no se van a quedar desatendidas, Rafa. Eso que quede claro. Y como viene a dicho IH, este año son 415 que van en presupuesto, más 83 de urgencia social, más 80 que esperamos que venga de Diputación, nos vamos a acercar a los 600.000 euros. Y además, como todos sabéis, que en la Comisión se explica, el gobierno de Nueva Azul, cuando nos hace los inversos, este año nos hago 47.000 euros menos. Entonces, al final, yo creo que está compensado y yo no quiero que quede ese SAF siempre que no hemos hecho el esfuerzo. Hemos hecho un esfuerzo y yo creo que es muy, muy importante. Con el tema del SAF, que primero lo ha comentado Ayala, lo expliqué en Comisión. En ningún momento decimos que las trabajadoras no están haciendo su trabajo. En ningún momento. Las trabajadoras hacen su trabajo un trate muy bien hecho. Pero es verdad que el decreto de cartera de servicios sociales cada vez establece que los grados 2 y 3 tienen más... Tenemos que darles más servicios y no estamos llegando a darles ese servicio que el decreto de cartera establece. Entonces, dije en la Comisión que vamos a ver qué podemos hacer y cómo podemos llegar a dar ese servicio. Si ahora el partido de la oposición tiene un planteamiento encima de la mesa que lo diga nunca. En ningún momento hemos hablado de la privatización del servicio y en ningún momento hemos hablado de que las trabajadoras que ahora están haciendo ese trabajo pasen a ser privatizadas y si no, pues están en la Comisión que me digan lo contrario. Es que igual no me explico bien. Simplemente hemos dicho que habrá que implementar ese servicio y veremos cómo lo hacemos. Porque si no podemos aumentar el capítulo 1 pues habrá que buscar una alternativa. Porque es verdad que cada vez hay más quejas de que no estamos en otro servicio. Sí, no sé, yo te quiero dar algo. ¿Usted hará más que no? ¿No ha dicho? Sí, bueno, bueno, hay parte de varias cuestiones toda vez que a lo largo del debate pues lógicamente algún perdido en la que hay de mi pendiente. Bueno, entrando en términos generales lo que me gustaría transmitir lógicamente hay que decir que el presupuesto municipal es una herramienta de gestión mayoritariamente pero que también refleja las políticas que se van a seguir durante el año tal y como ha surgido en el pleno de hoy. Y fruto de ello es el consenso de tres grupos. Eso me gustaría remarcarlo porque ha salido el concepto de rodillo. Aquí no hay ningún rodillo en el momento que ya desaquil inicio dos grupos con diferentes ideologías que forman el equipo de gobierno y presentar un borrador que luego además parece que la extensión del Partido Popular va a salir adelante. Con lo cual aquí voy a enrolar los gustos. Dicho eso nosotros a la hora de negociar lo hemos planteado de una manera igualitaria con todos los grupos hasta donde yo sí tengo conocimiento y desde el equipo de gobierno se ha apostado por las personas a la hora de la negociación lógicamente para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanos en ese sentido ojalá se hubieran sumado más partidos a un presupuesto que entendemos puede llegar a ser bueno para el año 2018 sabiendo el contexto y donde nos movemos todas las cosas con la independencia de que lógicamente en aplicaciones del 155 o otras cuestiones más genéricas y que pasen en otras tierras pues tengamos una opinión diferenciada a cualquiera de los grupos. Hecho ese matiz no voy a entrar en lo que ha planteado el grupo de gobierno porque entiendo que Jorge y al igual que opinión han sido lo suficientemente claros y clarividentes al igual que Kirache en ese sentido hay que decir también que han surgido esas cuestiones que no son puramente del borrador pero que entiendo necesarias además volver a repetirlas porque ya se dio la contestación a vida y debida en el pleno anterior no obstante parece que no quedó claro hay que decirlo en relación a lo que se ha planteado de una decisión integral de trabajadores y del arquitecto entiendo remarcarlo porque creo que es así ahora mismo un arquitecto que tenemos contratado es vía externa es decir se pasó por mesas de contratación y se hizo una adjudicación de contrato hasta el tanto en cuanto no fuéramos capaces de cubrir la plaza funcionaria con un carácter estructural claro es lo que decimos si no venimos a las mesas de contratación fácilmente nos podemos llegar a enterar de lo que pasa aquí simplemente dejarlo sobre la mesa nuevamente como he dicho con el mejor lo anterior hay que decir también que en cuanto a la comisión de vivienda y la demanda que se hace a las viviendas municipales tenemos un ratio de vivienda bastante potente a nivel de digamos comparándonos con el resto de municipios de Cuscadi si bien hay que hacer hincapié que tenemos que gestionar mejor las viviendas municipales que tenemos y ese es el compromiso que tenemos todas y todos los corporativos vía la comisión de vivienda y hay que hacerlo yo lo he dicho en diferentes ocasiones y a lo largo del año 2018 tendremos que meterle mano lógicamente sobre todo enlazando con el problema social que podemos llegar a tener dicho eso también ha salido a volación el tema del barro San José el barro San José hemos sido incapaces y lo digo así de paro rotundo a lo largo de este año de meterle mano por dos razones fundamentales la primera es el caso por Duito que se llama cuando estuvimos en el borrador del año 2017 éramos incapaces de prever que se iba a caer una ladera yo al menos no tenía constancia nadie me mandó un sms en un whatsapp en un correo electrónico y en ese sentido pues nos ha lastrado y por aparte de eso tampoco fuimos capaces de prever que un saneamiento que ya va a tener funcionando pues ha tenido los problemas que ha tenido y hemos tenido que hacer el bypass que es el de la calle San Jerónimo en ese sentido como los recursos municipales son limitados pues hay unas que entran por las que salen hemos tenido que cambiar el dinero de partidas para poder acometer esas dos cuestiones de caso fortuito como digo y luego además hilamos con el segundo de los motivos que es que en el momento que tú entras a actuar sobre el barrio San José aunque esté faseado no puedes dejar una vez que haces la fase primera sin ejecutar la fase 2 y la fase 3 en ese sentido hilando con el primero de los motivos el plan de inversiones lógicamente se nos ha caído no sin ello habiéndole dado muchas vueltas a la carga hablando puramente en las inversiones a mí me sorprende sobre todo las críticas ácidas que se hacen a las inversiones que se plantean del equipo de gobierno porque a nivel de inversión yo entiendo creo y considero que cualquier inversión que se propone en esta mesa ya sea de cualquier grupo político es positivo para el pueblo así que ojalá fuéramos capaces de ejecutar no solo las inversiones que se proponen desde el gobierno sino todas las que se proponen por el resto de grupos pero no tenemos 4 millones de euros ni 5 tenemos 1,7 a nivel global del ayuntamiento y en obras y servidas 1,100,000 y como repartimos yo creo que ya ha quedado bastante claro pero en ese sentido vamos a subrayarlo en cuanto se queda esta búho y la fase 2 de Alcone además hincándole el diente a la problemática de aparcamientos que tenemos que es una cuestión que preocupa y ocupa a este gobierno municipal y seguimos con ello a nivel de Calchaga la parte trasera de Tartanga y por otro lado el mercado donde ejecutaremos la fase 2 ya sabéis que estamos incluidos ahora mismo en la fase 1 comenzaremos en estos días de diciembre y a partir de ahí la idea y el objetivo es generar un gas de leque que además tenemos necesidad dentro del propio núcleo urbano o del propio barrio de Alcone junto a una sala polivalente también llevamos una parte presupuestaria de en torno a 150.000 euros para los barrios se avisa además la voluntad de este equipo de gobierno de actuar en la medida que podemos en nuestras posibilidades en los barrios más periféricos y no lo digo entonces como peyorativo en el sentido de que están más alejados de los cascos humanos que pueden llegar a ser hasta el lugar y además prueba de ello son las inversiones que hemos ido ejecutando en los propios barrios a lo largo de año 2017 no nos podemos olvidar de Concarracas que comenzará una vez en enero pero si bien es cierto que ha entrado a las partes presupuestarias en el año 2017 mejorando extensiblemente la entrada y el acceso al barrio de Fanos y por otro lado pues el saneamiento de Mota el saneamiento de Mota además muy demandado entrando en parámetros más sostenibles medioambientalmente por lo cual poner en liza o poner en cuestión la cuesta que nos hace este tipo de gobierno o los barrios rurales pues no entiendo que tenga sentido por otro lado también ya sabéis que tenemos un preacuerdo con el consorcio de aguas para ejecutar con toda la magdalena para ello tenemos previsto dentro de nuestra partida presupuestaria en torno a 150.000 euros que vendrán incrementados en torno a un 70% o 80% dependiendo al final que se utiliza con el propio consorcio para que ellos sufraguen el resto de gasto en ese sentido pues entendemos que es una obra más que necesaria pues muy positiva entrando en otras cuestiones que no son puramente de los presupuestos municipales pero que van a colación ya sabéis también que a este equipo de gobierno no se le caen los anillos cada vez que hay que ir a tocar una puerta de otras administraciones públicas para obtener dinero y como claro ejemplo pues estos ejemplos valga la redundancia que voy a poner sobre la mesa con sucesión para los 300.000 euros que nos ha puesto para solucionar la problemática del campo de la goma en Luchana o incluso la transubvención que hemos conseguido traer para la primera fase del mercado municipal en torno a 47.000 euros y también pues las subvenciones que nos llegan de gobierno vasco de educación para la cubierta de Ignacio Valdecoa así como de 60 a 40 de los de los suelos en torno calculo yo por la pluma y número de los gordos que hemos obtenido en torno a 600-700.000 euros de otras administraciones públicas en el año 2017 y eso lógicamente a nadie se le escapa que es el objetivo y el peor resultado de que alguien ha gestionado algo porque lo contrario sería hacernos tan basado para solitario entrando ya en lo que es puramente remanente y lo que también hemos hablado con el grupo político que nos va a dar su extensión en el día de hoy pues apostamos por dos obras de infraestructura bastante potentes que ya salen aquí una es la avenida de Tartanga con ancho de aceras con una reorganización más que digna sino que será muy importante dando una salida robada bastante potente al barrio de Tartanga y por otro lado pues la biblioteca la biblioteca municipal en el núcleo de Tartanga que si bien es cierto que veremos que es lo que queda reparante y como podemos hacer eso ¿Alguna otra inteligencia? Yo sí decir una cosa igual sí que al futuro los políticos como bien os he dicho habrá que privatizarlo porque así por lo menos pues los que vengan pues podrán presentar unas enmiendas si es a la totalidad con un presupuesto paralelo si es a enmiendas parciales bien realizadas porque la verdad es que Rafa las enmiendas que has presentado no se corresponden con nada y con la enmienda la totalidad y ganemos pues como ellos mismos han dicho que yo no estuve en la condición pero ojalá que venga alguno privatizado y haga las cosas como es de vida y seguramente que si todo esto está privatizado seguramente Ana también es verdad que aprovechará mejor los ingresos o no no lo sé y yo solamente recordar una cosa en el mandato si ha dicho aprovechar mejor los ingresos si, si y posibilidades de apoyar totales en el mandato anterior EAJ Peñude gobernó en minoría en todo su mandato ni un ápice de apoyo ¿Alguna intervención? ¿Sí? ¿Sí, Rafa? ¿Millacer? Pues menos mal que no coinciden mis enmiendas con las de otros y otras No, es que no has hecho No, 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 no Creo que Eugenia ha dicho que sí ha hecho pero bueno no importa mucho No importa mucho Bueno, pero hay que ser correctos como también importa que Pepe esté viniendo en la calle y es un dato incorrecto que se ha dicho Él no quiere nada Bien, no tiene nada que ver pero son datos incorrectos son datos incorrectos Es para aclarar cosas que queden correctamente escritas Aclaralas bien Aclaralas bien Correctamente Correctamente Somos todas conscientes de la situación real pero es un dato incorrecto Entonces vamos a leer el punto cuarto de criterios tenidos en cuenta para su elaboración en la memoria de presupuestos de 2018 Es algo que se ha hecho con salario público y con todo el tiempo del mundo para realizarlo No como otras que tenemos que estar pues en jornadas completas salimos a las 10 de la noche volvemos a casa a las 10 y media de las 11 llenamos y dormimos He dicho otras te incluyo si quieres Sí, estaba intentándolo a ver si no hay más intervenciones ese micrófono en el punto cuatro este documento habla de estas propuestas han sido ordenadas según la naturaleza estoy leyendo literalmente económica del gasto diferenciando la actividad inversora de la de gasto corriente y tras diversas y los componentes de la comisión informativa de hacienda han sido priorizados en función de su urgencia social y siempre dentro del margen de reuniones de los proponentes los ingresos previstos Bueno, es evidente que eso es una incorrección yo no critico sin más es una incorrección que entiendo que las prisas para redactarlo pues dan lugar a frases como eso un poco en conexas se puede completar si se quiere y si no pues se deja así no pasa nada por equivocarse somos humanas somos humanas y contamos con los recursos de tiempo y de dinero que se nos van permitiendo o restringiendo y sobre la historia política de este municipio creo que todas sabemos lo que ha venido sucediendo podemos sacar cada una las conclusiones que queramos en ningún momento otra pequeña incorrección he dicho nada de rescisión de contrato que se haya ejecutado ni se vaya a ejecutar he hablado de que posiblemente el canon que se pague por realizar una actividad a la empresa de tol deportivos pueda revisarse y en base a no pagar ese canon en la medida que deba no hacerse podríamos obtener unos recursos básicos para cubrir esos 30.000 para esas 22 familias que aparentemente tienen esas necesidades que no dudo en absoluto de la voluntad lo digo con absoluto convencimiento y de corazón de la delegada de la elección social para cubrir todo en base a los recursos que dispone no he dudado nunca y por todo lo demás estoy bastante de acuerdo con muchas de las intervenciones del portavoz socialista y bueno algunas incluso me han encantado algunas me han encantado la burra la burra la burra era la apuntatxa la heriteta que estáis tan dispechos con la eficacia del servicio de igualdad la comisión de gobierno estáis tan dispecha con la eficacia del servicio de igualdad horrekin se lesan edu sube listo da gola benetan cosi saude gestión horrekin horrekin esan duzu de un charto un loto o sea no hago flipata o sea gustora basa horrekin eta gestión motarekin bate seren su gustora basa o sea itxegiteko tendekariarekin itxegin behar duzu nean behar gintzako enplegu tendekariarekin behar gina horretik jesuz eta posik egotekoa da berdintasunen servitzua inolako inolako iraginik ez dojanean etxe malruan berdintasunen enten direla programabatxu bai kalea berdintasunen plana martxan ingerazan dago berdintasunen baterzaunen berdintasunen entrepresan privatu berdintasunen ordez peste berdintasunen esen teknikariarekin bidez fina meseles lukustu bide El maitxaco también. Y el maitxaco es de la otra. Basta suena es algo. Ojo no ni maitxaco es. Y no lo he visto apuntutxo. Esa de suena. Esa de suene. Es da igual a inyor. En pabellio etan. Eta era infrabilientetan. Bizitzen. Esa de su apuntadete. En padrera naturik. En padrera naturik. En padrera naturik. Es daude. Segura eskoin. Urdalak ez nulako en padrera naturik. Esa de suena. Orduan. Egon. Badaude. En padrera naturik ez. Baina agon badago. Eta hori da. Eren dondeko. Eben. Esa dati un bakarri. Baina eren dondeko. Erelitate bat. Eta hori entelagitzi. Ikusi duguna. Bagaienera. Egon dako. Zultubateki. Es da bakarrik. Azuko eskoleetan. Seguz eren badago. Bez de etan. Oso. Badaos. Pekina. Zultubateki. Orduan. Polítika. Eche desechain politika. Indar choago. E indarco da. Kolako egoera. Dago a la uo. Ea hori. Eta 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 hori. y que no es un santo arte. Oye, es loco. En primer lugar, cuando hablamos de los tuyos, los espacios de los tuyos, ¿y qué más lejos? Bueno, este es el conductor que se llama y la gente tiene que decir, que es un acuerdo, pero no hay que irles a ver. Pero no hay nada. Es que no hay nada. Pero hay que irles a la gente. Pero no hay que irles a las cosas. Eso es lo que dice. Vale, lengua gurean batxordea, txampiñona se iría la eta, garritzen dugu gau sabera, y aquí en la derela, la complementoa. ¿Zer egin duzue batxordean? Azal du zintxu diren txampiñó klasi guztia, zintxu diren. Baina, faltadena da politica integral, eta eskertu gainoen, txampiñoni klasikik esioa, eskertu gainoela. Eta eskertzen dugu gau la konformazioa baina, horre, ez du esan nahi, agos gau dela, garango zuen politikarekin. Azken batek, ez dago esen plegun, eze, hori, egisa, egintzan, eta egizante egintzan, eta ez ebolakuntan, ez duzue planitean. Egiten direna dira, guetiduatu zen programa, hartzen dut zuen de recurso propio horik, ez du dut ez, hartzen dut zuen, eta horrein arabera egiten dira. Koordinasiurik eta lakurik. Bale, bada gara, eta hori, bai, egia dela, informatu duzuela, baina horrek ez du besterik esan nahi. Informatu bai, eta postekara, eta eskertzen dugu, horretza informatzen, baina horrek informatzoa bakarrik ez du aldaketarekin ekartzen. Informatzoa bakarrik. Eta, eta beste bai apunte, eta listo, eh? Ez duzu behena. Eta, a ber, busa horretzarekin ez daupago, aiz, famatu hau, aiz, emergenzia sozial, ten dena betatzeko, aleginak egen deitu zuela, jakina baite. Osa, salan ez, zuen ardura da, salan ez duzu, salan ez duzu egingo, ba, hori da ditxin, eskatzen dena. Eta begiratuko duzuela, da bat eite bestete eta bestete, segurasko bai, baina herrilitatea, herrilitatea, abeste, beh, hogeetagi ezkaela, kankoan gilditu direla, hori da, gilitatea, alegin da, baina ez da, ez da nahiko izan, argi da gona, egin dena. Ez da nahiko izan, borda, nahiko ez denez izan, ba, datorren urterako ezkatzen duguna, da, alegin gehiago egitea, eta horretarako, funtse eskoa da, presupuestoetan agartzea, beintzat edo gutxienez, hauten kastatu dena. O sea, hori ematen du logikoa dela. Osta, ez ematen du logikoa dela, 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 zuek aleginak egitea, eta logikoa ba, bebait badirude, markatzea, markatu behar den kantitatea, olakorik prinsipios esgertatzeko. Eta, amatxeko bakarrik, pali bat akunte, eh? Ba, ezkerrak haia la, eta bindu, gandertri popularan, iratxeak izan duen moduan, emel dekin jo batzuk konartu genituela, ezkerrak berdinak genituela, bordea ba, ebeakina. Eta, gukiz dakpagu, izakin horreak gaziak aurkesten duen, sio zer, eta gukiz baiola ez, dependen orden. Batezen eda, edukinak, zangutatzen zaingun, eta zer ez, hori bai. Eta, ez dakit, mendek aurrera, nagusatu beharko dugu, aialarekin, ja, emiendako, kesteko datorren aurreko enturako, ba, igual, aukera gehiago eduko dugu, gure mendekinak aurrera, eta antzea, eta, bestela, be, pia aukera dapagu, gure proposamenak, eta, baten bat, aurrera erabateko, eta, bago bia aukera, edo, aialarekin, akorde batean hartzea, aialak suik, iperbaegin aurretik, eta, bide aurretatik, edo, bestela, bago begarren bat, hausukide, hau ustea, eta hausukide, hausukide gara, evidentemente, baina, hausukide bat harrek izatea, eta, sinagotxeak, azken batek, parte hartzea garek, eskazan duenez, bila da, programadode, parte hartzea gareak, baina, pat ere ez, ez du guai guztain, etxe barruan, hemen, sinagotxeak, izan dakiz, doa guinolako, parte hartzeko, aukera ikia esertan, baina, 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 eta, baina, eta, baina, eta, 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 amenceko, guztiekin, anterde guztiekin, ez duzu, ale, inberdinak, akoak, bebantera hartzeko, eta, pasadona geolatura, y al basado en la geografía de la bacharrerica sirena, ahora el cuento, ahora el cuento. Tengo un siren, y a la semana que viene a la presión de tener un arte. O sea, es de su e-bear, que es de su e-bear, es de su e-bear, en vez de ir a la empresa, y por eso es, y por eso lo ello se desee en el primer año. Si las mujeres, y no los trabajos y los trabajos, dicen las mornas, nada más, y dicen, aquí están las mornas, así es que esa es la cara, y también estamos abriendo, y se hendrían las mujeres, son asimilas. Pero no? leen besala, esando dan besala, agorzala da, bueno, eso, yuk, antu, eta besta de basala da, se hallatzea, dozera acorde bat, eta begarrinare, ba, ez da lorto inondek inora. Eta baitu, esto te salpene, esen borde, leen ez dokumentatu, buk, ehatxe bendu modoan, ino, jeta guztea yakite, yakiteko, eta atas gale entzeko, buk, entzeko akorde batera, presupuesto eta, zuegi, bi punto pesteri, esgenuela, mailea narkarri. Bi punto, eta esango dituzentzu dineo. Inolako, eee, kerre ditu gara eskatu behar, ez zela ikonomiko ki inolako, esan, eta esen oso ideologiko hori, ez, bi punto. Eta horriki, esan ginezuen, posible izango zen, igual aztenzioa edo, incluso aiesko gotoa, esan ginean. Eta bi punto hori, ez dira, buribir, marra burrik, bakarrak, a presupuesto netareko oso praktikoa garen lako behar, zel, baldintasuna zerbitxua indartzea, eta indartzea, esan edo, teknikaria izatea, estrukturaen agotea, godaletzea, eta begarrena, edukitzea, partida ekonomiko bat, hausuki nahi dutena, ateraltzeko, esan, pa, horrekuntu, parte hartzea leha. Hori, horrekuntu, hori izan ziren, gure baldintzan, hor duan, esaten direnean, hori, 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 hori izan ziren, esan ziren, esan ziren, eta esan ziren, bi nolako, haraxorik, ziren ziren. Pese dices. Pase porto, eh? Euron, de nuevo. Punto dos, orden del día. Se propone la aprobación del presupuesto general municipal para el ejercicio presupuestario 2018. Esto es lo que segura. Jorge, en el pleno anterior, nos da buena atención a la oposición porque de eso, ese punto no está en la convocatoria. ¿De qué estáis hablando? Bueno, pues parece que a él se le ha olvidado. Él da consejos, pero para él no son. Dos, nosotros no estamos aquí para hacer el caldo gordo a la Junta de Gobierno. Con lo cual, no voy a entrar en... No voy a entrar. Nosotros no estamos hablando aquí de nuestro presupuesto. Que igual, ya hablaremos cuando gobernemos. Ahora estamos hablando del presupuesto del PNV y del SREV. Con la colaboración del PP. ¿Perdón? ¿No le he oído? No, 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 no. Quiero oír lo que ha dicho. ¿Que no sigo? Pues que no quiero seguir. Quiero que me diga. Por favor, por favor, si me dejáis intervenir, Aracha, como es debido. Ah, perdón. Ya sé que llevamos poco tiempo aquí. Igual no lo estamos haciendo todo lo bien que esperabais. Pero simplemente con el que está aquí. Y estamos aquí porque nos han puesto nuestros vecinos. Nos han votado 2.400 personas. Y yo creo que aunque nosotros no, esa gente que nos ha votado merece por lo menos vuestro respeto. Por lo menos eso. Nada más. Aquí estamos bailando 400.000 euros, que nos parece estupendo que se puedan bailar y que se consigan cosas. Pero si esos 400.000 euros se bailan, ¿qué quieren decir? ¿Que estaban puestos ahí para que alguien podría jugar con ellos? ¿Estamos jugando aquí a cartas? Otra referencia. Este ayuntamiento en el presupuesto de la ley que viene se va a gastar 500.000 euros y poco más en ayudas de emergencia y ayudas de urgencia. Nos gastamos 901.000 euros en el cuidado de los jardines. Nos gastamos 220.000 euros en la empresa FEMUSPAD que se supone que nos va a ayudar a que esos 4 millones de euros que tenemos de deuda pendiente y recaudatoria baje. En el 2016 con las cuentas que nos presentaron ha bajado muy mínimamente. Muy mínimamente. ¿Que nos falta un millón y algo en nuestras emendas? Pues me parece que aquí a la Junta de Gobierno le faltan los 3 millones de euros que va a necesitar para arreglar o solucionar lo de SPILUR. En el artículo del correo de junio del 2017 se señala que se señala de parte de SPILUR que ya en el 2007 se le comentó a este ayuntamiento que se encargaría de la consolidación de esa edad de cuentas. Que nosotros sepamos después de hablar con los propietarios de SPILUR hay empresas que se han ido se han marchado porque ahí no hay quien aparte no hay quien trabaje. Se le han llamado a este ayuntamiento que anule varios decretos porque han ganado antes de agosto de este año ganaron el juicio y consiguieron que eso es público que el mantenimiento de la calle alumbrado etcétera etcétera pertenece a este ayuntamiento y no a ellos y claro está han pedido la devolución del dinero que han gastado. ¿Qué más? ¿Por qué está la enmienda número uno la primera la de Lili? Porque nos la han pedido nuestros vecinos nuestros vecinos esos mil típico personas que nos han firmado diciendo que no están de acuerdo en cómo se ha calculado la tasa de Lili de este ayuntamiento. Tenemos detrás la firma de mil y muchas personas que nos han dicho que les gustaría que esta sería su primera nuestra primera enmienda. y por eso está la primera que no tiene que estar porque esto es presupuesto y no tiene que estar ellos quieren que esté y está. Podríamos seguir pero es lo que he comentado antes no vamos a hacer el caldo grundo hasta junta del gobierno y por fin participación ciudadana no está dotada económicamente se les ha dado a elegir entre carne o pescado yo me voy a un restaurante cojo la carta y pido lo que me da la gana no me dicen en un papel mira tienes esto o esto ponme una X lo que más te guste y podríamos seguir pero nada más gracias evidentemente Ana respecto a igualdad no estamos ni uno conforme hasta que no haya igualdad plena evidentemente cuando me refiero a que estamos conformes me refiero a la función que ha tenido el servicio de igualdad en esta legislatura evidentemente estamos conformes en cuanto al trabajo cada vez creemos y pensamos que se está haciendo mejor dentro de que siempre hay que mejorar evidentemente creemos también que cada vez hay más dotación presupuestaria y eso hace que cada vez se hagan más actividades y más actividades con el fin de tener unidad de más igualitario evidentemente nunca es suficiente eso por aclarar esto no me haya aclarado esto tu duda como haremos en el pasado pleno yo pregunté de qué estábamos hablando no hice ninguna censura hacia vosotros y pregunté porque muchas veces sinceramente al final acabamos hablando de otras cosas de lo que hay que hablar respecto a que os han votado mis personas y hay que respetarles evidentemente yo soy el primero yo soy el primero y somos yo creo que todos que te respetamos y ¿sabes cómo lo respetamos? haciendo las cosas con seriedad y sabiendo hacer las cosas lo que es una falta de respeto es que alguien vote a alguien quien luego sabe que se te da enmiendas sin más grandes es que le casco cojo que hay algo bueno pues como lo he observado que hay una seria preocupación por el resto de grupos en la oposición porque yo llegué a un acuerdo con el equipo de gobierno que por cierto voy a puntualizar que el presupuesto no es del equipo de gobierno es gestionado por el equipo de gobierno pero es un presupuesto para el municipio de Grandio donde a mí también me han elegido quizás por menos votos Arantxa pero también soy un concejal electo en este municipio brindo mi exposición Ana como es habitual en todos los temas es más a que todo aquel que quería sentarse a negociar conmigo para poder aprender un poquito de cómo funciono o cómo hago las cosas esté dispuesto es más Rafa yo te puedo asesorar en cómo gestionar tu tiempo porque yo también soy monoconcejal o monogrupo y tengo que hacer el mismo trabajo es más además gestiono una familia un hijo y un trabajo fuera de aquí así que por favor no así que por favor ya está bien de que a uno se nos exija bueno el caso es que a todos se nos exige lo mismo pero es que a algunos no nos da tiempo pedís platos para que se os salgan las cosas y los demás tenemos que hacer nuestro trabajo con seriedad entonces por favor ya está bien de esas demagogías ya no somos ninguno nuevo Arantxa aquí ya llevamos todos unos cuantos años entonces por favor vamos a ver si trabajamos y respetamos el trabajo de los demás está visto que ya nos estamos desplazando y nos estamos siguiendo con una deriva de lo que es el presupuesto y los que estamos hablando aquí del punto sobre la proposición de aprobación de los presupuestos generales para el año 2018 vamos a pasar a votar directamente Vallescoa Esescoa Ascensiori Escarica Escoa de Nami